donde en un primer momento se pensó que la infraestructura iba a tener que ser muy importante, que iba a ser muy difícil llevarlo adelante, los juicios por jurados están funcionando en general bastante bien. La Corte Suprema ha tenido oportunidad de pronunciarse en el fallo Canales. Esto me parece bueno traerlo a colación, si bien estoy seguro que Andrés después cuando intervenga en el panel va a poder darles más precisiones sobre esta cuestión, pero en el caso Canales, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación se pronunció a favor, declaró por primera vez la constitucionalidad del juicio por jurados en un caso de jurados ocurrido en la provincia de Neuquén. El tema es que la provincia de Neuquén no requiere la mayoría, o sea, no requiere la unanimidad en los jurados. La unanimidad es un requisito que hoy rige en los Estados Unidos. Hace poco hubo una sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos que ha establecido la unanimidad del jurado como requisito constitucional. Antes no era así y había juzgados que no lo tenían, como Illinois, por ejemplo, como Oregon, que tenían mayoría. Bueno, la provincia de Neuquén tiene mayoría de dos tercios. Argumentan, se argumenta del derecho político que dos tercios es lo que establece la Constitución, por ejemplo, para el juicio político, por ejemplo, para designar un juez de la Corte Suprema, o por ejemplo, para designar al Ministerio Público, que es la mayoría más importante que establece la Constitución. Entonces, en el caso Canales, se había condenado a una persona a prisión perpetua, pero la mayoría era de dos tercios. Sobre un total de un jurado compuesto por doce personas, ocho estaban por la condena y cuatro estaban por menos. Entonces, acá viene la duda. ¿Puede condenarse una persona a una pena privativa de libertad a prisión perpetua cuando cuatro jurados sobre doce tuvieron una duda razonable? ¿O esto está violentando el principio de inocencia? Esta es una cuestión que la Corte Suprema dejó pendiente. En nuestra opinión, la Corte quiso convalidar el avance de las provincias en este tema. El doctor Rosati, que ahora preside la Corte, ha escrito un libro a favor del juicio por jurados, y nos parece que esto ha tenido algo que ver. Y sobre todo, la Corte tiene actualmente una línea muy favorable a la autonomía de las provincias en muchos temas. La Corte considera que no solamente el artículo 118 le ha dado el pie a las provincias para avanzar en este tema, sino que también lo hace el artículo 126, cuando establece qué materias las provincias no pueden legislar y entre las cuales no se encuentra el juicio por jurados. Por lo tanto, dice la Corte, el avance del derecho público provincial sobre esta materia es una materia propia de las provincias. Nos sigue quedando pendiente la cuestión federal y la cuestión nacional, porque el artículo 75, inciso 12, manda al Congreso no solamente a dictar los códigos, sino, repito, a establecer el juicio por jurados, y hasta ahora no lo ha establecido ni ha establecido de qué manera esto debe ser. Inclusive algunos, yo hablaba de Rosati, por ejemplo, recién. Rosati se ha referido, ha defendido el juicio por jurados cuando se incorporó a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas como miembro correspondiente. Y él habló de esto como un avance del pueblo en la consideración de la justicia. Y el doctor Rosati ha defendido esta cuestión por estos argumentos y ha puesto el énfasis en el derecho de las provincias de avanzar sobre esta cuestión. Quedaría pendiente, el día que se produzca un debate a nivel del Congreso de la Nación, cuáles son las características del jurado argentino, porque como venimos diciendo hasta ahora, en las provincias hay variaciones. Tanto en la integración, Córdoba tenía hasta hace poco jurado escabinado, ahora ya pasó al juicio por jurado, pero tanto en la comparación como en las características. En general, la jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos, y también parte de la jurisprudencia nuestra, ha considerado que el número de 12 es un número adecuado para que se produzca ahí lo que autores como Elster y como John Rawls y otros tantos hablan de la democracia deliberativa. Piensan que el número de 12, según la experiencia, según la experiencia del derecho anglosajón y los Estados Unidos, es un buen número para ponerse de acuerdo. Es muy difícil que la democracia deliberativa funcione en ámbitos más grandes, en ámbito democrático. Hemos tenido muchas discusiones con Gargarela sobre esto, porque parece casi una ingenuidad que a nivel de una nación esto funcione, pero en un número de 12 personas la experiencia parece demostrar, como lo demuestra la película 12 hombres en pugna, que seguramente ustedes alguna vez vieron, que cuando empieza el juicio todos creen que el acusado es culpable. Hay uno solo que no dijo inocente, dijo yo tengo dudas, y empiezan a discutir, y empiezan a discutir, y al final llegan a la conclusión los 12 de la inocencia de la persona. Si no la vieron, véanla, es una película clásica, pero muy ilustrativa sobre este tema. O sea, por un lado está el tema del número, y por otro lado está el tema de la unanimidad. Yo voy a dejar acá, porque creo que Andrés tiene muchas más cosas que decir sobre esto, y sobre todo novedades recientes, solamente creo que me parece que las instancias que atraviesa nuestro país, y el avance de nuestra democracia, y los problemas que tenemos en el funcionamiento de la justicia en muchos ámbitos, creo que es una decisión que puede ser muy razonable para darle mayor participación a los ciudadanos en el funcionamiento de la justicia. Cuando he recorrido algunos estados en Estados Unidos, me he dado cuenta que aquellos que tienen jurados populares, sienten a la justicia más cerca de ellos, se sienten partícipes de esta cuestión. Y la experiencia también está demostrando que a quien le toca ser jurado lo vive como una gran responsabilidad ciudadana. Por lo tanto estoy a favor, y creo que es una oportunidad que también tenemos para madurar en nuestro sistema democrático al respecto. Así que muchas gracias por la atención, le doy la palabra a Andrés, y aprovecho para saludarlo a Pablo Manili, que como ustedes saben es el otro nuevo profesor titular que tenemos en la facultad, y el subdirector a cargo del Departamento de Derechos Públicos. Así que después si tienen algún reclamo para hacerle, ahí está el doctor Manili que nos está escuchando. Bienvenido Pablo. Bueno, muchísimas gracias doctor de la Vía, doctora Basterra, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a esta jornada intercátedra sobre perspectivas del derecho constitucional para el siglo XXI. Agradecer también, muy brevemente y especialmente, la presencia de todos los colegas y amigos que hoy nos acompañan, que somos ya casi 100 personas. Es un honor, la verdad para mí, estar en esta actividad que encabezan dos queridos y admirados profesores, el doctor de la Vía, que si bien no es mi titular de cátedra, tengo el placer de trabajar con él en la Cámara Nacional Electoral desde hace más de 10 años, y además tengo un gran cariño por varios integrantes de su cátedra, que hay que decir, es una de las más numerosas y plural en el derecho constitucional, lo cual también habla muy bien de su titular. Y por supuesto la doctora Basterra, que me llena de orgullo decir que es mi titular de cátedra, y es una de las pocas mujeres brillantes, por cierto, que ha alcanzado con esfuerzo y dedicación la titularidad de una cátedra universitaria. Así que Marcela, mi reconocimiento y mi admiración también por ello. Y ya por último sí agradecer a una querida amiga, María Sofía, quien también ha colaborado en la organización de esta jornada, al igual que Ignacio Raca, que nos está ahí ayudando y manejando con el Zoom, y a nuestro webmaster, Alberto Ubertali, que siempre nos asiste en las cuestiones técnicas. Bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo al primer panel sobre juicio por jurados. En esta oportunidad contamos con un panel de lujo, integrado por expertos, y que seguramente será de un gran disparador para el posterior debate. Les recuerdo a los expositores que cuentan con un tiempo aproximadamente de 10 minutos, con una tolerancia, como decían los doctores, de algunos minutitos extras. De todas maneras, y solo de ser necesario, les voy a ir diciendo cuándo tendrían que ir concluyendo. Bueno, en primer lugar, entonces vamos a darle la palabra al profesor invitado a esta jornada, el doctor Andrés Harfuch. El doctor Harfuch es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, profesor adjunto de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, defensor general del Departamento Judicial de San Martín, y director del libro La Unanimidad de los Veredictos del Jurado, que se llevó a cabo en homenaje, como decía el doctor Dalavía, del famoso fallo Ramos versus Luisiana, del año pasado. El doctor Andrés Harfuch nos hablará entonces del juicio por jurados como profundización del sistema de garantías. Doctor, tiene el uso de la palabra. Bueno, muy amable, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ya les dije, no saben los nervios que tengo, porque de repente enfrentarme a los colegas del Departamento de Derecho Constitucional, a quien siempre veíamos como, bueno, en fin, la Constitución es la madre de todo. Entonces, y nosotros estuvimos en el desierto, qué sé yo, no sé, 165 años tratando de hacer que se cumpliera la Constitución. Bueno, finalmente estamos en un tiempo en que lo hemos logrado, a punto tal que yo no sé si es una conexión auspiciosa o qué, pero bueno, hace tres horas, dos horas y media, el Senado de Catamarca acaba de convertir en ley, la ley de juicio por jurado de Catamarca. Es decir, el nuevo sistema de jurado, el siguiente sistema de jurado en el mundo viene de la provincia de Catamarca, una ley ejemplar, extraordinaria. Y mientras también estamos hablando, está sucediendo en Mendoza un juicio que todo el mundo ya lo conoce, que habla del hombre gato, el que maúlla en la audiencia, etcétera, y que está siendo transmitido en 20 idiomas por YouTube a todo el mundo. Por el impacto que ha tenido sobre todo en la comunidad judía internacional. Entonces, y de repente yo escuchar al profesor de Alavía con esas palabras tan claras, tan directas como es él, diciendo lo que hay que decir, es para nosotros casi como un momento de regocijo después de tantos años que nosotros que creemos en la República, creemos en la democracia y creemos que en una Constitución se debe cumplir, bueno, finalmente eso está sucediendo y sobre todo dentro de, empieza la discusión importante dentro del ámbito del derecho constitucional. Que es lo que yo quería un poco tirar algunas ideas en estos exactamente diez minutos que voy a tener. que es el siguiente, yo parto de una tesis, la tesis es que creo que el juicio por jurados en su aspecto práctico, tenemos más de 500 juicios por jurados hechos en el país, está asegurando el sistema de garantías. No solamente asegurándolo, sino que en algunos casos se está realzándolo como nunca antes había sucedido. Son muchísimos los aspectos que pueden tener lugar de esta visión, pero yo elegí tres. No es cierto, el primero de ellos, y esto es lo que yo quiero por ahí ejemplificar, es la llamada así, algo que dice, que primero quiero decir, de lo que ha sido el respaldo más fuerte que ha tenido el sistema de juicio por jurado, ha sido el fallo RBPR versus Nicaragua de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, en el año 2018, la Corte Interamericana dictó su primer leading case, su primer fallo de juicio por jurado, de la historia. Es un fallo que además tiene muchísima importancia para la Argentina, porque la Corte puso de ejemplo las leyes argentinas. Diciendo, estas son leyes correctas, bien hechas, que no tienen nada que envidiarle a las mejores leyes que existen en otras partes. Pero en el punto 222, y con esto quiero ir a recoger un poco el guante que tiró el doctor Dalavía, de ese fallo, dice, el juicio por jurado se ha concebido, además, como una forma de devolver a la sociedad la confianza en el sistema judicial como forma de democratización y acercamiento de la impartición de justicia a la comunidad, otorgándole a esta un rol fundamental en aquellos delitos sensibles al orden público. Esta fue la frase más importante de este hecho. Y esto es lo que resume el sistema de juicio por jurado. Yo creo que podemos discutir, por supuesto, hemos enfrentado y hemos a veces hasta peleado con constitucionalistas que estaban flagrantemente en contra del sistema de jurado. Esta situación está empezando a darse vuelta. Entonces, y a mí me costaba mucho, yo para hacer mi doctorado tuve que hacerlo en la Universidad Cornell, en Nueva York, y me explicaban, pero cómo si tiene el sistema de jurado la constitución no se aplica. Bueno, era una vergüenza que yo sentía muy grande, decir, no sabía ni qué decir. Bueno, por supuesto, salía al paso diciéndole que tuvimos 60 años de estado de sitio, interrupciones constitucionales, pero bueno, me miraban con una cara media rara. Pero lo cierto es que yo creo que el aspecto práctico del juicio por jurado nos está mostrando, primero, que el jurado es el juzgador más imparcial que existe. Yo tiro temas que sé que van a provocar polémica, pero frente a un tribunal profesional y un tribunal de jurados, quién es más independiente, imparcial, frente al caso y frente a la sociedad y frente a los medios y frente a las expectativas internas y externas del Poder Judicial no me cabe ninguna duda que es el jurado. ¿Por qué? Porque no conocen nada del caso, porque juzgan ese día y se van y no vuelven nunca más, porque su veredicto, de su veredicto no depende nada ni de sus carreras, ni de su futuro, ni de absolutamente nada, nadie conoce sus nombres. Y esto es, creo que la base política, yo coincido con el doctor Dalavilla, el jurado es un organismo político antes que judicial, aunque cumple funciones judiciales. Pero para decir esto, déjeme decirle, la audiencia de Boardir, esta audiencia previa donde se convocan 100 jurados o 50 y se eligen los 12, es una audiencia pública, adversarial, con control del juez, donde las partes empiezan a preguntarles a los candidatos a jurado cuestiones más personales. Para semejer liderazgo negativo, gente tóxica, gente que ya tiene una opinión formada, gente que ya tiene prejuicios muy grandes y toda esa gente es recusada, con y sin causa del jurado. Señoras y señores, ese es el litigio de la imparcialidad como garantía constitucional, que no es un ente divino que viene desde el cielo y se posa sobre los jueces y se dicen, son imparciales. No, la imparcialidad es una garantía individual de la persona acusada que se litiga. ¿Esto lo podemos hacer con los jueces técnicos? No. Merean, sí, uno puede recusar a un juez. Sí, ¿con qué costo? ¿A qué costo? Es dificilísimo recusar a un juez. Un juez que por ahí tiene una opinión formada, que tiene una posición tomada, que tiene un prejuicio muy grande, sin embargo, no lo puedo recusar. En cambio, en el juicio por jurado, yo puedo recusar sin causa hasta cuatro jurados, con causa ilimitadamente, y esto es normal y natural. Entonces, son las propias partes las que conforman la integración definitiva de ese tribunal constitucional. Entonces, aquí ya tenemos un impacto tan grande de la construcción de la garantía de imparcialidad, que es uno de los ideales más grandes de nuestra Constitución, que creo que el jurado ha venido a resaltar como nadie más. Segundo, porque no tengo mucho tiempo, es recatar esto que es la Corte Norteamericana, creo que ha puesto sobre la discusión y creo que el constitucionalismo argentino, y bueno, y quién más que la UBA y las cátedras de Constitución de la UBA van a tener que empezar a escribir acerca ya, no del juicio por jurado, sino de las notas integrantes del juicio por jurado que tienen rango constitucional. El guardir es una de ellas, la unanimidad es otra. La Corte Norteamericana acaba de decir, los veredictos por mayoría son inconstitucionales. Solo se admiten para condenar o para absolver veredictos unáneos, y nosotros estamos totalmente a favor de eso. Además, ya esa nota está en todas las leyes de jurado argentina, menos en Buenos Aires y en Neuquén, que son las primeras las que arrancaron. Pero Catamarca acaba de votar una ley con veredictos unánimes para condenar o absolver de 12 personas. ¿Por qué decimos que esto es una garantía? ¿Por qué dice la Corte Norteamericana que esto es una garantía constitucional? Primero, porque a ningún tribunal judicial hay tantos jueces. 12 jueces o muchos jueces. Y si encima les pedimos que se pongan de acuerdo los 12, entonces esto nos permite asegurar muchas cosas a la vez. Una, que la decisión que puede mandar a perpetuo a una persona o dejar libre a una persona por ahí acusada de un crimen revulsivo, tiene que haber una deliberación real, no ficta. Nosotros tenemos tribunales revisores y sobre todo nuestra Corte Suprema que no delibera, se pasan votos escritos por relatores. No delibera, la Corte Norteamericana sí delibera. Yo quiero que mi Corte delibere, haga una audiencia pública y después se empiecen con personas tan inteligentes como las que hay a deliberar. En un jurado es absolutamente inevitable la deliberación que también el doctor de la Vía describió en esa fabulosa película llamada Doce Hombres en Pugna. Deliberaciones que a veces se agarran a la piña, gritan mejor porque solamente así se puede despejar el error judicial. Porque además eso deja esa decisión con una legitimidad inmensa sin dudas, más allá de toda duda razonable. Entonces, y esto nos permite además asegurar otras garantías. ¿Cuál es? La garantía del non-visin-idem. El veredicto del jurado es inapelable. Si la persona es decretada inocente, la persona se va caminando a la calle de la sala porque ya nada más el Estado puede hacer contra ella. ¿Pero por qué? Porque se hizo en un juicio de enorme transparencia con gran publicidad y donde le hemos exigido a los jugadores que son doce que se pongan de acuerdo a los doce. ¿Es cierto? Entonces, al revés, si la persona es declarada culpable por aplicación de los pactos, bueno, se le concede un recurso que prácticamente nunca prosperará. De hecho, la provincia de Buenos Aires revocó el primer condena de un jurado cinco años después y después de setenta sentencias revisadas. Pero porque había un grosero error del juez en las instrucciones. Entonces, creo yo que la garantía de la deliberación y la garantía de la unanimidad que son garantías secundarias dentro de la garantía general del juicio por jurado hoy se ven amplificadas de una manera muy grande. Y la otra cuestión que yo tiro y con esto yo por ahí quisiera ir cerrando porque me gustaría escuchar los otros argumentos y discutir es algo que tuve que estudiar en la tesis. Es decir, el doctor de la vía relató lo que era nuestro viejo artículo 102. Recuerdo un gran artículo de Leopoldo Schifrin del año 74 que allá debe andar perdido por el derecho en donde él se encargó de analizar la construcción de esta hoy garantía constitucional del juez natural. Está asociada al jurado no al juez profesional. Nosotros, yo que aprendí a la facultad cuando cursé constitucional con el doctor Vidal Campos me decía que el juez natural es el juez designado por ley antes del hecho etcétera. Pero hablaba del juez técnico y no es el juez técnico. No es el juez técnico. El juez natural propongo discusión al menos respecto de la adjudicación de los hechos en el veredicto es el jurado popular que además dice el 118 no podemos sacar al acusado fuera del jurado popular de la provincia donde el hecho se cometió. Polo Schifrin escribe con gran riqueza la historia de los colonos norteamericanos que luchaban contra el imperio británico que hacían actos de pillajes sabotajes etcétera los llevaban a juicio por jurado en las colonias los jurados estaban integrados por colonos que hacían los jurados not guilty absolución entonces el imperio inglés decía no esto no puede ser y borrando con el codo su propia ley rescataron una antiquísima ley del medioevo de la ley del almirantago y se los metió en un barco y se los quiso llevar a Londres para ser juzgado por un tribunal londinense y en la propia Inglaterra dijeron esto es inadmisible y los mandaron de vuelo y ahí vino la independencia norteamericana pero por qué porque estaban sacando a los acusados de sus jueces naturales sus pares los que tienen que adjudicar el hecho Binder dice más polémicamente quizás el 118 si uno lo lee al revés dice en los crímenes está prohibido que juzguen los jueces técnicos cuando la constitución dice todos los crímenes se terminarán por jurado y la constitución norteamericana también emplea el mismo tiempo de verbo y el mismo verbo dice shall be no es podrán es deberán ser terminados por jurado viene está diciendo que no puede intervenir más nadie que el pueblo ahora nosotros venimos de otra cultura la cultura inquisitorial la cultura continental europea que repugnó a los jurados y que bueno en fin es un problema no constitucional es un problema cultural importante pero creo yo que hoy el juicio por jurado en Argentina que es un éxito total está demostrando que se puede hacer un juicio por jurado de primer nivel mundial que los veredictos en general son todos prudentes razonables equitativos equilibrados que está provocando un gran impacto además en los ciudadanos que como bien dijo el doctor de la vía participan como jurado pero además los efectos benéficos que esto está trayendo hacia adentro del sistema judicial yo con esto cierro hay juezas y jueces que todos los días están haciendo juicio por jurados y después de terminar viene y me llama y me dice yo era escéptico respecto a esta institución algunos estaban en contra otros decían mira yo no tenía en fin ni estaba a favor ni en contra pero te puedo decir que después de hacer un juicio por jurado no quiero volver a hacer nunca más un juicio técnico es un misterio lo que está sucediendo ahí pero les pregunté después por qué porque después se fueron a hablar con los jurados y las devoluciones eran increíbles los jurados que le decían bueno ahora entiendo que es difícil que es jugar a alguien realmente lo entendemos bueno el juez dice yo nunca me sentí más considerado en mi vida bueno cosas así están sucediendo a lo largo y ancho del país pero bueno por eso yo considero que si bien hay muchas más cuestiones que podemos hablar desde el plano de las garantías creo que me parece que hoy el jurado está al menos dentro de lo que es el proceso penal afirmando garantías esenciales en un nivel superlativo bueno muchísimas gracias muchísimas gracias doctor Harfuch por su completa y muy interesante intervención por lo pronto ha pasado la prueba de fuego de enfrentarse a los constitucionalistas ahora sí es el turno del doctor Emilio Ibarlucia el doctor Ibarlucia es profesor adjunto regular de derecho constitucional de la universidad de buenos aires juez de la cámara civil y comercial de mercedes y autor de numerosas publicaciones sobre la materia el doctor Emilio Ibarlucia nos hablará sobre las observaciones constitucionales al juicio por jurados Emilio cuando quieras te escuchamos bueno muchas gracias Paula muchas gracias a Alberto de la Vía a Marcela y a todos mis colegas por esta oportunidad de poder participar en este en esta jornada de un tema que me preocupa hace mucho tiempo y agradezco también al doctor Harfuch que es un especialista en la materia haberme dado la oportunidad de oírlo y he leído también sus libros con anterioridad bueno tenemos poco tiempo para explicar el título que le puse a esta disertación es bastante curioso paradójico porque se llama observaciones constitucionales al juicio por jurados que parece que parece un poco absurdo porque si está previsto en cuatro cláusulas de la constitución no debería haber ningún tipo de observación u objeción constitucional sin embargo hay muchas observaciones que se pueden hacer sobre todo sobre cómo se reglamente por ley el juicio por jurados desde qué facultad tienen las provincias para hacerlo cuál es el límite de las legislaciones provinciales en relación a la constitución provincial por ejemplo en la provincia de Buenos Aires se reformó por ley la constitución de la provincia porque no estaba previsto en la constitución de la provincia bueno y otras cuestiones más como la garantía de juez natural que también a veces se pone sobre el tapete cuando se discute el juicio por jurado pero dado el escaso tiempo que tenemos me voy a centrar en cuatro cuestiones que desde que nació el juicio por jurados empezó a discutir en el país a mí siempre me ha preocupado que tienen que ver con la interpretación constitucional es decir los constitucionalistas siempre nuestro métier fundamental es la interpretación constitucional y cuáles son los métodos de interpretación constitucional y en el caso de la República Argentina eso es particularmente importante porque tenemos una constitución que fue sancionada en distintos tiempos históricos tenemos una constitución histórica de 1853 de mediados del siglo XIX que fue bueno después se drogó en el 49 que entre otras cosas no mantuvo el juicio por jurado después se volvió por decreto la constitución del 53 se mantuvo en el 57 y en el año 94 no se tocaron los artículos sobre juicios por jurados sin embargo desde 1853 en adelante el derecho constitucional ha evolucionado muchísimo y no es el mismo no es lo mismo el derecho constitucional de mitad del siglo XIX con toda la evolución histórica que vino después a fines del siglo XIX durante el siglo XX y ni hablar en el siglo XXI cuando se sanciona la constitución del 53 estas tres cláusulas las cláusulas sobre el juicio por jurados fueron inspiradas en la constitución norteamericana la constitución norteamericana como se explicó el doctor de la vía lo tomó de la época de las colonias y eso a su vez se remonta al siglo XIII esto lo explica muy bien Hendler en su libro Por Juicio por Jurados que los pueblos conquistadores como el caso que fue la conquista de Inglaterra por Guillermo de Normandía hicieron una transacción con pueblos conquistados para que los delitos comunes siguieran siendo juzgados por sus comunidades esto es algo que se repitió en general en casi todos los países imperiales que colonizaron otros países que dejaron que los pueblos colonizados no en los delitos políticos pero sí en los delitos comunes fueran juzgados por la propia comunidad entonces lógicamente cuando estos Inglaterra conquista y se crean las colonias de América del Norte dejaron dejaron que los colonizados mantuvieran el juicio por jurados que era trasplantado de Inglaterra entonces cuando se independiza Estados Unidos mantienen esa institución que además había regido durante los años de la independencia y había sido también un baluarte en la lucha contra Inglaterra del juicio por jurados y entonces después en nuestro país cuando nos inspiramos en la constitución norteamericana se toma el juicio por jurados pero nuestro país tiene una particularidad que a veces se pasa por alto cuando nuestra constitución se sancionó 60 o 60 y pico de años después de la constitución norteamericana y Europa también había evolucionado mucho había pasado del regirse por la costumbre por las tradiciones y por la equidad había pasado a regirse por el derecho escrito por eso el artículo 24 donde se prevé que debe instalarse el juicio por jurados también habla de la es la llamada cláusula de los códigos que ya venía de las primeras reivindicaciones durante la liberación durante los años de la lucha por la independencia que el artículo 24 habla de la reforma de la actual legislación eso que ya venía de antes y fue lo primero que le encargó Urquiza si no me equivoco a Golostiaga para que se redactaran códigos para modernizar la legislación del país era tomado de Europa por eso después cuando se hace la organización nacional las primeras directivas fue sancionar códigos y el derecho escrito y los códigos nada menos que el positivismo fue un gran avance en la historia de la humanidad en la historia de Europa y también en la República Argentina entonces como habíamos nos habíamos basado en el derecho escrito y en materia penal es fundamental porque es la ley previa anterior al hecho del proceso bueno se desarrollaron los códigos de esta manera y se fue dejando de lado aquella manda tomada de la constitución norteamericana anterior al derecho continental europeo anterior al derecho escrito pero poco a poco sobre todo las provincias cuando redactaron los códigos procesales empezaron a exigir la fundamentación y la motivación de las sentencias y las constituciones provinciales establecieron como una obligación de los jueces fundamentar las sentencias la provincia de Buenos Aires por ejemplo en los artículos 168 y 171 prevé un recurso extraordinario de nulidad cuando se omiten se omiten cuestiones esenciales si me están oyendo si omiten las cuestiones esenciales bueno la mayoría de las provincias argentinas fue incorporando esta necesidad de motivación y de fundamentación de las sentencias esta evolución después de bueno los superiores tribunales provinciales descalificaron sentencias por falta de suficiente motivación y la Corte Suprema de la Nación elaboró la teoría de la sentencia arbitraria la doctrina sentencia arbitraria entre y una de las razones fundamentales para descalificar una sentencia es la falta de motivación suficiente todos lo sabemos la falta de motivación y de explotación suficiente de los fundamentos es un motivo de descalificar una sentencia y todos sabemos también que en fundamento de la sentencia arbitraria es el artículo 18 de la constitución que habla de en materia penal sobre todo de sentencia fundada en ley y esta larga evolución se va acentuando y así llegamos no voy a enumerar todos los fallos que cuando al fallo casal del año 2005 de la Corte Suprema donde la Corte Suprema hace una interpretación del artículo del nuevo código procesal penal que establecía el recurso de casación ante la Corte para decir que debía interpretarse de forma tal que para cumplir con la garantía de la doble instancia prevista en el pacto de San José Costa Rica en el artículo 8 que debía los jueces no podían escindirse los hechos del derecho y que debía posibilitarse por vía del recurso de casación una revisión amplia porque casi los tipos penales en general no pueden separarse los hechos del derecho si yo hablo de robo calificado como reviso una sentencia de robo calificado si no puedo discutir si el robo fue con armas o no para dar un ejemplo simple bueno después vinieron otros fallos más de la Cámara de Casación Martínez Areco y otros que dijeron lo mismo y el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires ha dictado innumerable cantidad de fallos descalificando revocando anulando sentencias de tribunales orales de la provincia por falta de debida fundamentación y todos esos fundamentos son de fundamentos constitucionales no lo extraen porque además y esto es muy importante la debida fundamentación de las sentencias está íntimamente vinculada con el derecho a la doble instancia en materia penal artículo 8 segundo párrafo h de la de la Corte de la Convención Americana que no es solamente el derecho a recurrir un tribunal superior sino ese derecho a recurrir tiene que ser con la posibilidad de la amplitud del recurso que es lo que dijo la Corte en el famoso caso Casal a su vez este tema y esto me voy a referir después aunque no soy penalista tiene que ver con que se entiende por ley penal previa artículo de hecho de la Constitución es solamente que una sentencia penal cita entre paréntesis y el artículo respectivo del código penal o es que la sentencia a su vez explique por qué los hechos del caso encuadran en el tipo penal esto último es lo que dijo la Corte en Casal y lo repitió en varios casos después ahora qué es lo que pasa con el juicio por jurados y de ahí viene la objeción constitucional fundamental como no se puede pretender que el jurado fundamente la sentencia y haga una motivación jurídica porque no son letrados y además se les prohíbe que tengan cualquier tipo de conocimiento de derecho por eso se los descarta cuando se dicta la ley de la provincia de Buenos Aires saliendo en 2013 8 años después del fallo Casal en el artículo 106 se pone especialmente primero dicen que todas las sentencias tienen que estar motivadas porque esa es la norma general de todas las sentencias que dicten los jueces con el código procesal penal de la provincia pero después agrega en el caso del juicio por jurados las instrucciones del juez al jurado constituyen plena y suficiente motivación del veredicto yo creo que no se podría dar un ejemplo de una afirmación dogmática tan elocuente es decir la ley dice que esto es suficiente motivación una una típica afirmación dogmática nada más que por lo que lo dice el legislador y es obvio para el sentido común y la lógica que las instrucciones de un tercero aunque sea un juez al que debe dictar el veredicto no puede ser la motivación la motivación tiene que ser tiene que dar a ver una identidad subjetiva entre quien resuelve o sea dicta la si dice que es culpable o inocente y el veredicto tiene carácter jurisdiccional no me cabe ninguna duda con la motivación tiene que haber una identidad subjetiva esto como pensar que a un juez un tercero le tiene que decir cuál es su motivación la motivación tiene que estar en la cabeza de la persona que está dictando esa resolución y después para completar esto el código procesal perdón Emilio que te interrumpa pero aproximadamente tendrías un minuto dos minutitos para ir cerrando yo te pediría Paula que me den un poco de tiempo porque todavía me falta decir muchas cosas si no tengo mucho que decir todavía dame un poquito más de tiempo por favor bueno pero no mucho más por una cuestión de respeto para el panel que sigue Emilio por favor gracias entonces entonces seamos parejos con los panelistas Paula si esa es la idea bueno seamos parejos entonces bueno entonces más adelante dice que el vericto del jurado es irrecurrible claro si no tiene una motivación es irrecurrible lo cual a simple vista es violatorio del artículo 8 de la convención americana pero que cuál es la aplicación que se le da a esto que la sentencia la dicta el juez pero el juez que es lo que hace el juez dice hace una síntesis sobre los antecedentes del caso de cómo se desarrolló de las instrucciones y del veredicto pero no tiene la motivación la sentencia que dicta el juez son los resultados los resultados las instrucciones y el veredicto no tiene la motivación entonces es muy difícil recurrirla cualquiera que ejerza la abogacía o que sea juez sabe que sin una motivación de la sentencia es imposible criticar una sentencia por eso todos los códigos procesales penales civiles lo que fuera tienen el recurso de apelación lleva implícito el de nulidad por falta de fundamentación y la omisión de cuestiones esenciales hace a la nulidad de la sentencia bueno agrego esto lo siguiente que agrega además la ley de la provincia de buenos aires que el imputado el ministerio público no puede apelar el imputado puede apelar bueno no se sabe cómo se puede discutir la sentencia si no tiene motivación y la víctima no tiene derechos la víctima no tiene derechos se le han negado todo tipo de derechos a las víctimas hace poco un jurado de Mar del Plata absolvió a tres acusados por la violación de una menor de edad cuando tenía 14 años y he leído con beneplácito que el abogado dice que va a atacar la inconstitucionalidad del artículo que le prohíbe a la víctima creyente apelar un veredicto absolutorio se han dictado un montón de leyes sobre derechos de las víctimas fundándolos en principios constitucionales a eso se le agrega la ley de violencia de género a nivel nacional la convención de Ipará que ha sido ratificado por el congreso etcétera etcétera no voy a extender en esto porque es muy conocido pero no es posible que a las víctimas sobre todo en delitos de violencia de género y por menores de edad se les niegue la posibilidad de apelación pero por qué se les niega la posibilidad de apelación el trasfondo de la cuestión es que la sentencia no está motivada ese es el problema y quiero terminar con esto todos estos problemas que se plantean arrancan con que se parte de un mito muy discutible y es que el jurado es el pueblo hay tres teorías sobre esto una que dice que el jurado es el pueblo mismo la otra que dice que el jurado representa al pueblo y la tercera que dice que el jurado garantiza la participación popular en el proceso la primera teoría no tiene ninguna base científica ni seria que 15 millones de personas de la provincia de Buenos Aires queden reducidos a 12 personas es un absurdo que no admite no es inadmisible no tiene lógica la teoría de la representación la única representación válida es por el voto popular que se resuelve por la regla de la mayoría la representación no se resuelve por el sorteo la elección de miembros por el sorteo por más plural que puedan ser los miembros y la tercera es un poco más aceptable que la teoría de la participación popular tampoco es admisible porque en los institutos constitucionales que permiten la participación popular como la iniciativa legislativa la consulta popular la participación de los usuarios en servicios públicos artículo 42 el amigo oscuria etcétera una cosa es participar y opinar y otra cosa es decidir la participación popular no implica decisión yo puedo establecer buenos mecanismos de participación popular a nivel municipal pero a nadie se le ocurre que esa gente elegida al azar se sienta en el despacho del intendente y dicta decretos o ordenanzas entonces la participación popular tampoco es una justificación para que las sentencias no tengan motivación no sean recurribles y que las víctimas no tengan derecho a apelar y quiero terminar con algo los dos fallos que se citan de tribunales internacionales son muy discutibles por lo siguiente el fallo con la Bélgica hay que tener en cuenta que la Corte Europea de Derechos Humanos no podía decir que no era válido el juicio por jurados porque hay países como Inglaterra que lo tienen desde hace siglos pero en ese caso en particular anuló el juicio con el argumento de que las instrucciones no habían sido precisas y claras ahora díganme ustedes qué significa instrucciones precisas y claras cuando el juez tiene prohibido inducirle al jurado lo que tiene que resolver y el caso que se mencionó antes de la Corte Interamericana es un caso increíble porque la Corte terminó también anulando el juicio dijo que había una serie de países en Latinoamérica que tenían juicio por jurados por lo cual no podía invalidarlo primero dijo que la motivación de la sentencia era una exigencia convencional y el derecho de las víctimas en ese caso era una violación a una nena de 10 o 12 años por el padre y el derecho de las víctimas era de jerarquía convencional lo repitió la Corte Interamericana varias veces después de decir todo eso dijo bueno pero no podemos ir en contra de esto porque hay muchos países entre otros en la Argentina que lo tienen pero en el caso en particular anuló el juicio porque había muchas sospechas de irregularidades y de que el jurado había sido no había y para llegar a esa conclusión le tomó declaración a una jueza profesional que había integrado el jurado que violó el secreto del jurado o sea explicó cómo había sido la deliberación y después de oírla esa jueza del jurado eso está en el fallo de BPR contra Nicaragua después de eso dijo bueno como no hay como no tuvieron razones suficientes para absolver a este hombre anuló el juicio es decir entre los dos casos de tribunales internacionales que se toman como ejemplo en definitiva se anularon los juicios o Bitterdicton se dijo una cosa pero la conclusión fue anular los juicios entonces no son buenos fallos de tribunales internacionales los que se toman en cuenta para avalar esto de que las sentencias no tengan motivación y que no puedan ser susceptibles de apelación por el imputado porque no tiene suficientes garantías y por la víctima porque directamente se le niega la posibilidad de apelar bueno disculpen si me ha extendido pero me pareció necesario y el tema es bastante apasionante muchas gracias muchas gracias Emilio ahora escucharemos a la doctora Pamela Visserier que nos hablará de la posible implementación del juicio por jurados en el orden nacional la doctora Visserier es profesora adjunta regular de derecho constitucional de la Universidad de Buenos Aires defensora oficial y autora de numerosas publicaciones sobre la materia Pamela cuando quieras te escuchamos con atención muchas gracias Paula bueno inicialmente quiero por supuesto agradecer y también celebrar agradecer la invitación y celebrar una vez más la iniciativa de poder tratar en este ámbito de cátedras temas que son de tanta importancia como lo vemos ya con las exposiciones precedentes voy a tratar de acortar lo más posible mi intervención para optimizar un poco el tiempo y sobre todo porque varias de las cosas que tenía pensado decir en realidad ya puedo de alguna manera darlas por dichas en función de que coincido plenamente con muchas de las cosas que dijo el doctor Dalabía algunas también que dijo el profesor Harfuch y en algunos puntos diciendo con el doctor Ibarlucia es decir claramente yo estoy a favor de la implementación del juicio por jurados más allá de reconocer que existen una cantidad de cuestiones que deben ser resueltas este tema del aspecto recursivo que mencionaba Emilio recién me parece interesante solamente acotar que antes de la reforma del 94 el derecho de apelar en realidad era un derecho procesal no un derecho constitucional de ahí que en el código procesal penal actualmente vigente en la nación el derecho de apelar la condena o la absolución no estaba previsto sino el colegiado el tribunal era el que en su deliberación garantizaba esto la casación el recurso de casación era mucho más restringido recién en el 94 cuando se incorpora los tratados del artículo 75 inciso 22 entre ellos el que cita Emilio Ibarlucia entra esto del doble conforme judicial pero que en realidad los tratados y esto también ha sido materia de discusión y hasta de ampliación interpretativa los tratados el tratado está diciendo que el justiciable el imputado tiene derecho a recurrir su condena frente a un tribunal imparcial es decir que sea revisada su condena por un tribunal imparcial de manera tal que pone yo no aseguraría con tanta con tanto énfasis que el derecho de la víctima también sea el mismo me refiero de cobertura convencional que el derecho del acusado que resultó condenado esto es una salvedad nada más de lo que acabo de escuchar pero a manera de introducción porque en realidad cuando me propusieron integrar este panel y me dieron libertad para elegir el aspecto a tratar me pareció oportuno referirme a la posible implementación del juicio por jurados en el orden nacional teniendo en cuenta lo que precisamente el doctor de la vía ya mencionó en cuanto a que el 30 de septiembre la legislatura porteña sancionó la ley que dispuso el juicio por jurados en esta jurisdicción local con todo lo que se deriva de esto entonces dadas las complejidades que tiene este tema específico y por el otro la necesidad de respetar y en lo posible acortar el tiempo asignado voy a tratar de exponer brevemente algunas preocupaciones sobre las que en mi humilde opinión serían cuestiones principales para tratar pero focalizadas en esta ley en lo que genera ahora la sanción de esta ley y cuestiones asignaturas que todavía están pendientes de resolver entre la nación y la ciudad de Buenos Aires en primer término quiero remarcar que cuando me refiero a la implementación del juicio por jurados en el orden nacional me estoy refiriendo a la justicia penal federal y a la mal llamada justicia nacional penal de la capital federal como tantas veces escuché destacarlo así al maestro Alberto Esporta en este sentido brevemente voy a recordar que esta equívoca denominación es producto de una histórica cuestión suscitada en torno a la ciudad de Buenos Aires como capital federal pero que en realidad la materia que compete a los tribunales nacionales pero no federales es la misma de derecho común en la que entienden los demás tribunales locales del país obviamente no me voy a explayar sobre esto pero se impone recordarlo porque los códigos de procedimientos penales de la nación que han regido desde siempre para la justicia federal y para la justicia ordinaria de la capital federal han sido el mismo código así el antiguo código de procedimientos en materia penal se recordaba también el doctor de la vía de la comisión o barrio la ley 2372 del año 1888 que implementó el antiguo código de procedimientos en materia penal de sistema inquisitivo escrito y luego el código procesal penal de la nación actualmente vigente la ley número 23 1984 de fines del año 1991 que introdujo el tipo mixto o inquisitivo atenuado que nos introdujo en los juicios orales el conocido como código levene que cuando córdoba lo dejaba lo tomamos nosotros en el ámbito nacional y finalmente el código procesal penal federal la ley 27.063 y sus modificatorias de fines del año 2014 diciembre del 2014 y luego vinieron las las modificaciones que no entró en vigencia plena y total en nuestro país sino postergada es decir con una implementación progresiva vigente por ahora en el distrito de Salta o sea en algunos sectores avanzándose para la aplicación de Mendoza y Rosario y además la comisión bicameral que se encarga de esta implementación dispuso la entrada en vigencia de algunas normas en función de la igualdad ante la ley refiriéndose más que nada a cuestiones vinculadas a la libertad la prisión preventiva el derecho recursivo entre otras varias este código es el que finalmente nos interesa aquí porque es el que finalmente instala en el orden nacional el sistema acusatorio pleno lo que significa un cambio profundo que ya viene sucediendo en el ámbito de las justicias provinciales que como es habitual siempre preceden a los cambios que suceden en el plano nacional es decir el derecho público provincial siempre está un paso más adelante y especialmente cuando sucede en la provincia de Buenos Aires por el impacto que tiene sobre todo en este ámbito federal y nacional de la capital digo que este último código es el que nos interesa porque es el que abre las puertas para la implementación del juicio por jurados que lo contempla desde su comienzo cuando en el artículo octavo garantiza la independencia de los jueces y jurados el artículo cincuenta y dos lo incluye entre los tribunales de jurados lo incluye entre los órganos jurisdiccionales competentes y obviamente entre las normativas entre las normas consecuentes establece en el artículo dos ochenta y dos la necesidad de que haya una ley de juicio por jurados que determine la integración la composición la actuación en fin todo lo que tiene todo lo que requiere una 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 implementación como esta acá es donde quiero poner foco en este aspecto específico sobre el que propongo reflexionar partiendo de la base de que este camino a la implementación del juicio por jurados va a ir en avance tal vez lentamente pero sin retroceso como se dijo también y lo dijo al profesor Harfuch ya varias provincias lo tienen la verdad que el dato de Catamarca no lo tenía y lo celebro por supuesto pero ya lo teníamos por ejemplo en Buenos Aires Córdoba Chaco Entre Ríos Mendoza Neuquén Río Negro o sea que lo tenemos en un montón de provincias y además las que no lo tienen de todas maneras ya se están preparando o sea que están en ese mismo proceso por ejemplo Corrientes modificó también su código procesal penal que era de tipo inquisitivo para instaurar uno de tipo acusatorio que el año pasado comenzó a entrar en vigencia progresiva como sucede con el federal y que también deja abierta la puerta para la implementación del juicio por jurados es decir no tiene ley de juicio por jurados pero tiene ya un sistema procesal para el que inclusive los operadores del sistema judicial se están preparando y capacitando ¿no? bueno en definitiva como lo dijo también el doctor de la vía en el orden nacional no tenemos todavía ley de jurados pero tenemos código procesal penal federal que lo facilita ahora ¿qué sucede para empezar con la observación que estoy proponiendo de la temática específica ¿qué sucede con esta ley que la ciudad acaba de sancionar? a ver el problema fundamental radica en que como dije al principio la justicia federal y la justicia mal llamada nacional tienen competencias bien diferentes pero esta de derecho común es la que tiene el catálogo de delitos que son realmente los que suelen ir a juicio por jurados en el ámbito federal no se trata de que no vaya a ver juicio por jurado sino que las posibilidades de delito son menores por ejemplo está bien que esto depende de la política legislativa pero no estarían incluidos delitos como las defraudaciones al estado nacional el lavado de activos el narcotráfico falsificaciones de documentos de identidad por lo tanto la jurisdicción federal tendría menos casos tal vez para concluir por jurado sin que esto reste significación a que se implementen por supuesto en esa órbita en cambio en la denominada justicia nacional en lo criminal y correccional de la capital federal los casos efectivamente son mayores son los propios de un juicio por jurado respecto de inocencia o culpabilidad absolución y condena sobre delitos graves como el homicidio violaciones otro tipo los de contenido relativo a la integridad sexual y otro tipo de crímenes pero el problema aquí y en esto es donde quiero poner énfasis se emparenta con la cuestión de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires la transferencia de esos tribunales a la órbita local y esta reciente ley que mencioné por la que la legislatura porteña aprobó la implementación del juicio por jurados para delitos con penas igual o mayor a 20 años es imprescindible aquí hacer notar que los delitos que hasta ahora se fueron transfiriendo a la órbita de la ciudad de Buenos Aires no son ilícitos que lleguen a esas cuantías punitivas sino que se trata del catálogo de delitos menores que antes eran competencias de los juzgados correccionales que hace unos años se transformaron en juzgados nacionales en lo criminal y correccional precisamente porque quedaban ya venían quedando vacíos de contenido por la transferencia de delitos a la justicia de la ciudad de Buenos Aires es decir que la ciudad de Buenos Aires teniendo ya hace mucho su código procesal penal de sistema acusatorio y con la puerta abierta al juicio por jurados se anticipó ahora por la vía de esta ley que yo celebro a ser suya la justicia nacional generándose así un conflicto accesorio a la implementación misma del juicio por jurados que deberá resolverse en mi humilde opinión con urgencia antes de que se avance en una ley de juicio por jurados en el orden nacional que si saliera por ejemplo ahora en lo inmediato aumentaría el conflicto entre nación y ciudad de Buenos Aires en orden a este tema de transferencia y autonomía en el marco de esta problemática es muy importante como también lo mencionó el doctor de la vía por eso me ahorró algunos cuantos temas para referirme la corte suprema el 2 de mayo de 2019 en la causa canales que mencionó el doctor de la vía caso de la provincia de Neuquén por un homicidio agravado con dos personas condenadas por un jurado popular llegó a la corte por los señalamientos que hizo el doctor de la vía pero también porque tenía una cuestión de inconstitucionalidad planteada sobre la ley de la provincia de Neuquén que estableció el juicio por jurados planteando que esto invadía la competencia exclusiva del congreso nacional para regular esta materia y lo que se sostuvo es que era una competencia exclusiva del congreso nacional la corte por mayoría con el voto conjunto de los ministros Maqueda y Lorenzetti y el voto concurrente también del ministro Rosati rechazó el planteo y confirmó la constitucionalidad de la ley provincial afianzando así las facultades locales para establecer sus sistemas de enjuiciamiento Rosencrantz en disidencia desestimó la queja pero por cuestiones que no se refieren estrictamente al tema del juicio por jurados ni a estas cuestiones de fondo para el problema para el problema planteado con la ciudad de Buenos Aires este precedente creo que tiene gran peso porque no solamente afianza el tema de peso para la transferencia de la justicia nacional a su órbita local no solo porque tiene afianza las facultades locales sino porque especialmente en el voto del ministro Rosati se hace referencia a que más allá de que el congreso nacional todavía tenga pendiente el dictado de una ley nacional en ese sentido de ninguna manera este mandato impide que las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires adopten leyes que instauren localmente este sistema de enjuiciamiento ya sea como atribución transitoria o como derivación lógica de la competencia constitucional de asegurar la administración de justicia es decir que incluyó a la ciudad de Buenos Aires con el mismo estatus de las provincias y entiendo que esto validaría de alguna forma la ley que acaba de dictar su legislatura para implementar el juicio por jurados pero sin embargo esta ley sería virtualmente inoperante en la justicia de la ciudad si es que no se le transfiere la competencia plena que actualmente sigue teniendo la denominada justicia nacional para concluir entonces ya que me estoy excediendo en el tiempo lo voy a redondear quiero decir que de inicio creo que la implementación del juicio por jurados en el ámbito nacional si bien entró en un camino irreversible tropieza con un problema previo a resolver que viene siendo ya muy postergado y podría demorarnos más en acceder al sistema de jurados que es el de la transferencia a la ciudad de buenos aires de la hasta hoy denominada justicia nacional pero que es de derecho común no federal y digo que es resolución previa con esto si ya termino porque la implementación del sistema de jurados requerirá no solo la ley específica sino modificaciones estructurales destino de recursos preparativos de altos costos así como tiempo y la necesidad imperiosa de establecer con la seguridad jurídica necesaria los códigos procesales que se aplicarán digo esto último porque si prevalece la ciudad de buenos aires y su ley la transferencia de la justicia nacional o de todos los delitos que son su competencia me parece que finalmente deberá producirse aplicándose entonces el código procesal penal que rige en la ciudad de buenos aires y su organización judicial y esto impactará directamente en la implementación que quede por hacer para la jurisdicción federal termino con esto ya no avanzo más en las otras cuestiones que quería hacer y disculpen como me apresuré en exponer todos los temas pero quise recuperar un poquito de tiempo para el resto de los panelistas muchas gracias muchísimas gracias Pamela por tu excelente exposición bueno ahora sí por último tenemos el placer de contar también con el doctor Emilio Lozada que en esta oportunidad nos hablará sobre el juicio por jurados operatividad y objeciones el doctor Emilio Lozada es profesor consulto de la universidad de buenos aires ex secretario de la procuración general de la nación con rango de fiscal general abogado en ejercicio y autor de diversas publicaciones sobre la materia Emilio te escuchamos atentamente estás muteado Emilio tiene que aceptar la invitación para reactivar el audio que ahí se la mande de vuelta ahí estoy hola si ahí se te escucha a ver espérenme un segundo se te escucha bien si si estoy tratando de hola ¿me escuchan? si buenas tardes a todas las señoras señores oyentes las doctoras doctores y colegas profesores y particularmente a la doctora Marcela Basterra y al doctor Alberto Dalavía por la invitación a participar en esta jornada el tema que nos ocupa del juicio por jurados como todos sabemos comprende una compleja temática institucional y jurídica y esto ha quedado demostrado en las exposiciones que hemos escuchado precedentes a la mía por ello y atendiendo a que no disponemos de demasiado tiempo para exponer solo me referiré a algunos aspectos puntuales sobre su operatividad y las objeciones que me atrevo a puntualizar no solo desde la mirada del que se supone es entendido en la ciencia jurídica sino también desde el lugar del simple ciudadano con la aclaración de que el contenido de mi exposición es solo acercar algunas reflexiones sobre el tema comenzaré diciendo que la mencionada garantía constitucional es para mí una vez más el ejemplo evidente de lo mal y tarde que llegan las comunidades políticas a cumplir con los objetivos que se propusieron realizar al tiempo de darse su regla básica de convivencia social vienen a mi memoria algunas conversaciones que mantuviera con mi querido y admirado maestro el doctor Alberto Antonio Spota donde trataba de esclarecerme sobre el porqué del no cumplimiento del texto constitucional y particularmente de aquella parte que mencionamos con el adjetivo de dogmática en aquellos tiempos discurríamos acerca de que el mencionado incumplimiento se trataba de un ejemplo más de la presencia en el texto constitucional de las denominadas previsiones que son solo de carácter semántico como lo refiere Carl Lowestein o bien de las llamadas constituciones normativizadas pero no normalizadas esto es no aceptadas o no comprendidas y por tanto no incorporadas como fundamentales por la sociedad a las que se refiere Germán Heller tengo para mí que respecto del juicio por jurado se pueden predicar ambas situaciones por cuanto es claro que los textos constitucionales que generalmente son la obra de elaboración intelectual de esclarecidos juristas como es en nuestro caso contienen propósitos anhelos y finalmente objetivos que entiende el constituyente son compartidos por la mayor parte de la comunidad política pero no siempre ello es así y es aplicable en el caso ya que no hay explicación razonable para que el mandato de la ley fundamental dirigido al poder constituido en la cláusula programática del artículo 24 después de más de un siglo y medio de consagración en el texto constitucional aún no se haya operado en todo el territorio nacional y sólo se comienza a implementar en reciente tiempo a partir de la actividad legislativa provincial estimo humildemente que esto se explica a partir de la creencia del constituyente de que el mencionado el mencionado anhelo o propósito se haya incorporado en el espíritu colectivo de una porción mayoritaria de la comunidad o en la confianza de que con el tiempo se comprenderá y se adoptará por la sociedad esto pienso es la causa dirimente que impide que se concrete no sólo esta cláusula sino muchas de las previsiones constitucionales adentrándome en lo que es objeto de estas reflexiones más allá de que la reduciré bastante porque han sido muchas de ellas tratadas por los expositores anteriores basta señalar que aún no se cuenta con una ley marco necesaria que debió sancionar el congreso de la nación a quien el constituyente se dirige para que establezca el juicio por jurado porque más allá de cualquier postura doctrinaria al respecto considero que se trata de una facultad delegada por las provincias al poder legislativo nacional por otra parte si bien se puede alegar que la propia constitución nacional en su artículo 126 facultaría a las provincias a suplir la omisión del órgano nacional dictando la normativa reglamentaria la consecuencia que ha devenido de tal omisión ha dado como resultado una notoria diferencia en el contenido de las distintas normativas sancionadas para regular la operatividad del juicio por jurado debiéramos preguntarnos si no fueron premonitorias aquellas palabras mencionadas durante la discusión acerca de la necesidad de otorgar al congreso de la nación la facultad de dictar los denominados códigos de fondo aplicables en toda la nación cuando en un estado federal clásico ello es facultad de los estados locales pues allí señoras y señores doctores los juristas hablaron de evitar un caos jurídico tengo para mí que las denominadas asimetrías a las que se refiere el caso canales aludiendo las distintas previsiones normativas dadas por los estados provinciales para sostener que no alcanzan a configurar una afectación al principio de igualdad son apreciaciones de criterios según quien las mire y desde qué lugar las mire lo cierto es que las cláusulas que no son iguales para determinar la suerte del instituto y su operatividad en las distintas provincias y a ello lo denominamos asimetrías esto me recuerda una expresión que leyera en un fallo del alto tribunal que alertaba sobre lo que denominó el embuste de las etiquetas más allá del comentario no hay dudas que tales diferencias han dado lugar a planteos y alegaciones acerca de que existe una violación al principio de igualdad no sólo para los que pueden invocar la garantía de ser juzgados directamente por el pueblo sino también más allá de que no aparece muy explicitado de una posible desigualdad en la habilitación del derecho de la ciudadanía a participar directamente en la función jurisdiccional dependiendo de la normativa del lugar donde se va a dar la aplicación del instituto cabe destacar que las mencionadas notorias diferencias abarcan no sólo aspectos procedimentales propios de la facultad local de ejercer su capacidad jurisdiccional y dictar en consecuencia normas procesales sino el alcance mismo del derecho garantía y de esas disposiciones que pueden generar posibles afectaciones a otros derechos y garantías que se encuentran en juego con la operatividad del juicio por jurado establecido en las distintas leyes sancionadas extraigo tal conclusión de una simple mirada comparativa de la legislación dictada por las provincias que tienen implementado el juicio por jurados donde podemos apreciar singulares y notorias diferencias en el modo de concepción acerca de la aplicación del procedimiento las mismas rozan muchas veces a mi criterio la posible inconstitucionalidad por la afectación al derecho de los ciudadanos a ejercer la facultad de juzgar y del imputado en el caso de que se trate del juzgamiento de un posible delito a gozar de tal garantía lo que ha generado planteos que han llegado incluso a habilitar la intervención del propio máximo tribunal de justicia del estado a esos fines señalaré sintéticamente a sólo alguna de las diferencias en la implementación de la operatividad del juicio por jurado establecidas por las provincias que lo han reglamentado y puesto en ejecución no hay coincidencia en las distintas reglamentaciones para considerarlo claramente un derecho o prerrogativa del ciudadano a una facultad o una facultad del estado de ejercer su capacidad jurisdiccional a través de un modo determinado lo cual establece su carácter obligatorio o opcional no hay coincidencia respecto a cómo se conforma el tribunal de jurados y las características de su decisión si sólo con legos o también con profesionales en técnica jurídica lo cual cambia la naturaleza de la sentencia al respecto cabe analizar si como se sostiene en la mayoría de los casos tal función debe estar en manos de jueces legos que emiten una decisión que surgirá de la íntima convicción del jurado sobre la culpabilidad o no del imputado sustentada en el sentido común que cabe reconocer a cualquier ciudadano capaz de comprender la situación del conflicto a resolver y pensar si ello es suficiente máxime teniendo en cuenta los avances dados por teorías o doctrinas de indudable complejidad que a lo largo de siglos la humanidad ha ido elaborando para asegurar los derechos del individuo frente a la potestad punitiva del Estado y por tanto no es simplemente descartable que ese jurado puede integrarse con jueces con formación técnica que complementen la instrucción que puede surgir de juez profesional a cargo del caso por otra parte podemos apreciar que no hay coincidencia en las distintas leyes sancionadas sobre qué tipos de delitos abarca ni sobre los votos que se necesitan para condenar o absorber se discute si la unanimidad en la decisión hace a la esencia de la garantía que debe configurar la expresión de un criterio suficientemente representativo de la comunidad no hay coincidencia en el modo que se ha concebido el alcance del veredicto que se entiende no requiere motivación o de las situaciones que se generan cuando no se obtienen las mayorías necesarias previstas para condenar o absorber en las distintas votaciones tampoco son similares las soluciones cuando se da la denominada situación de estancamiento que muchas veces se genera en la etapa de deliberación que pueden dar lugar al cierre del procedimiento y su nueva apertura con posible afectación a principios de rango constitucional como el del non bis in idem o el de doble confort tales ejemplos mencionados de modo sintético explican la necesidad de que el congreso de la nación en el ejercicio de una facultad delegada conforme a lo dispuesto en el artículo 24 75 inciso 2 y 118 de la constitución nacional dicte una ley marco con contenidos mínimos que dé unidad y coherencia al orden jurídico que regula el instituto sin que ello implique avasallar la facultad autónoma de las provincias de darse sus propios códigos o normas procesales que puedan permitir la operatividad del juicio por jurado mientras resguarden los derechos y garantía de los ciudadanos en condiciones de igualdad cabe hacer aquí una acotación en torno a que alcance entiendo cabe dar a la facultad del congreso de la nación de establecer el juicio por jurados sin causar un agravio a la facultad jurisdiccional no delegada por las provincias según surge el artículo 65 inciso 2 y 121 o analizar si el congreso de la nación está impedido de sancionar normas de naturaleza procesal por el peligro que ello implica de ingresar en el ámbito propio de la facultad no delegada al estado nacional en primer lugar dichas normas deben conjugarse con el artículo 126 que dispone que las provincias no ejercen el poder que hubieran delegado a la nación como es el caso de establecer el juicio por jurado por otro lado tenemos que explicar que el término establecer necesariamente implica fundar instituir ordenar decretar mandar lo que se debe hacer según surge del diccionario de la Real Academia Española y ello es decir el modo en que se debe llevar a cabo el mandato constitucional lo cual a su vez se puede entender como la capacidad de dictar las reglas básicas para su cumplimiento más allá de su carácter o naturaleza procesal y esta entiende es la facultad otorgada al Congreso de la Nación por el artículo 24 que no necesariamente puede afectar las facultades de las provincias ello no es sólo aplicable a la garantía o derecho sustancial del juicio por jurado debemos recordar otras disposiciones constitucionales como la es como es la del reconocimiento de la garantía de la vias corpus que dio lugar a la sanción de la ley 23098 cuyo carácter procesal es indiscutible y la misma es aplicable en todo el territorio nacional y ello no cabe interpretarlo como una afectación a la capacidad provincial de sancionar una ley en tal sentido el artículo primero de dicha ley aclara que esa aplicación se dará cuando se considere que la norma local otorga una más eficiente protección del derecho a que se refiere la ley también no es ocioso resaltar que al haberse delegado al Congreso de la Nación el dictar los denominados códigos de fondo se puede apreciar que en los mismos aparecen numerosísimas normas de naturaleza procesal como son las que establecen los requisitos formales del acto jurídico que se imponen en su aplicación a las provincias ya voy terminando no puedo dejar de señalar que es común que la legislación sustancial que consagre el goce de los derechos contenga normas que regulen su operatividad las que tienen indudablemente carácter procesal en esta estancia no está de más destacar que hacer viable el instituto del juicio por jurado es un sueño o anhelo a realizar y que el objetivo de tal instituto es conseguir la participación ciudadana directa en el ejercicio de la facultad jurisdiccional porque ello según se afirma construye ciudadanía contribuye a acercar al pueblo a una democracia participativa que no siempre comprende la elaborada y compleja decisión de los jueces técnicos pero que cabe señalar o acotar que afianzar la justicia que es un objetivo eliminar contenido en nuestro preámbulo no es tarea sencilla para el juez técnico y tampoco para el simple ciudadano y no solo requiere de poseer sentido común que no debemos ni podemos negar al pueblo sino de reglas precisas válidas constitucionalmente que deben surgir de la normativa reglamentaria dicha reglamentación tiene que tener un alcance que surja de la comprensión del aporte que muchos pensadores que a través de siglos elaboraron concepciones acerca de los alcances de los derechos y de las garantías y el modo de hacerlos efectivos que no se puede despreciar tal comprensión permitirá el resguardo de los valores y principios constitucionales que sostienen nuestro vivir comunitario y los derechos y garantías individuales lo que estimo no se dan de manera cabal en muchas de las reglamentaciones sancionadas intentando implementar el juicio por jurados que contienen diferencias sustanciales entre sí para el ejercicio de los derechos y garantías de la ciudadanía según se habite en tal o cual provincia y ello estimo solo se puede corregir con una ley marco del Congreso de la Nación que establezca los requisitos mínimos para la operatividad de la garantía existen otras objeciones a realizar que surgen de las diferencias de la normativa sancionada en los distritos donde se ha puesto en ejecución el juicio por jurados que como señalo se podrían comenzar a despejar si mediar una norma federal marco si se trata del ejercicio de la facultad jurisdiccional ejercida de modo directo por el pueblo no se entiende por qué las distinciones y diferencias puntuales en la legislación dictada en las distintas provincias acerca de qué ciudadanos pueden ejercer el derecho a integrar el jurado se han sancionado reglamentaciones muy diferentes respecto a los años de edad que se requieren para poder ejercer el derecho de juzgar de igual manera no indicar o disponer de manera expresa el cumplimiento del principio de la paridad de géneros igual situación se verifica respecto a las condiciones de formación cultural o de educación formal que se exige para ejercer el derecho si solo basta con saber leer o escribir o se requiere un título secundario o si están impedidos del ejercicio del derecho algunos ciudadanos por el mero hecho de haber accedido a determinada condición cultural o profesional en efecto no parecen razonables las diferencias que existen entre las distintas reglamentaciones que impiden en algunos casos el ejercicio del derecho a aquel ciudadano que ha tenido la posibilidad de mejorar su condición cultural con estudios superiores incluso considerando aquella formación que tiene que ver con lo que va a ser motivo de la decisión en el caso perdón doctor si puede ir cerrando gracias me quedan dos minutos motivo de la decisión del caso abogados procuradores escribanos controladores públicos médicos legistas peritos martilleros cabe aquí acotar que si bien se sostiene que la decisión a asumir por el jurado se apoya en el sentido común que puede poseer cualquier persona no se puede negar que la existencia de ese sentido común se perfecciona si se posee una mejor formación cultural o técnica en particular predicaba al Verdi en sus bases la necesidad de que el ciudadano se instruya para una mejor comprensión de la vida comunitaria y de los derechos que le asisten a él y a sus iguales y no cabe duda que en situaciones como la de integrar un jurado estarán mejores condiciones de alcanzar el sentido común requerido aquel que haya mejorado su instrucción no se entiende entonces cómo se puede impedir o admitir que se puede impedir el ejercicio de integrar el derecho del jurado como se dispone de modo ambiguo en algunos casos por el simple hecho de tener conocimiento jurídico tampoco se entiende las diferencias dadas en las distintas leyes dando trato similar para impedir la integración de un jurado y por tanto del ejercicio del derecho a participar en la función jurisdiccional que reconoce la norma constitucional al pueblo sin diferenciar a un condenado de un procesado o un simplemente imputado cuando rige el principio liminar de la presunción de inocencia y corto aquí para no extenderme mucho más y dejar sin tiempo a quien pueda hacer algún tipo de pregunta Muy bien muchísimas gracias doctor Lozada ahora sí tengo entendido que el doctor Harfuch tenía que retirarse a las 17 horas así que le voy a dar la palabra a él por si quiere despedirse así ya pasamos al próximo panel de derechos fundamentales cuya apertura va a estar a cargo de la doctora Marcela Basterra y la coordinación a cargo de la doctora María Sofía Sahués doctor Harfuch está muteado a ver Muchísimas gracias muchísimas gracias lamentablemente no le decía al doctor de la vía que tengo una que voy a buscar a mi hija así que ustedes ya saben perfectamente que si no se arma un lío bárbaro pero les agradezco muchísimo haber participado y bueno para mí adentrarme a lo que es el mundo del constitucionalismo bueno que conocía bien pero ahora conozco mejor así que me han hecho sentir muy bien y bueno me hubiera encantado quedarme por ahí al debate pero muchas gracias muchísimas gracias por dejarme participar y hacer oír esta voz de que bueno más allá de todos estos cuestionamientos el sistema de jurado avanza de manera irrefrenable en el país muchas gracias muchas gracias doctor Andrés Harfuch un gusto recibirlo y que haya participado con nosotros y bueno muchas gracias también a Emilio Ibarrucía a Pamela Vicerier y al doctor Emilio Lozada de la cátedra de Marcela Basterra nos quedamos sin tiempo y la verdad que es un debate que hubiera necesitado mucho tiempo así que por ese motivo le pasamos la aposta a María Sofía y a Marcela para seguir esperamos en otra oportunidad seguir discutiendo este tema y otros también hasta luego Sofía quedás a cargo si le dan micrófono porque si si hay una invitación muchísimas gracias ahí está bien muchísimas gracias agradecer en primer término me hago eco de la celebración que mencionara Paula Suárez en torno a la celebración de estas jornadas intercátedra agradecer a los dos titulares el doctor Dalavía y la doctora Basterra el honor de participar realmente ellos a lo largo de todos estos años como docentes en sus distintas cargos han demostrado como encarnan la noción de universidad y la noción de construcción de una cátedra donde permanentemente han abierto las oportunidades a todos los que formamos parte de ella sin importar el grado sin importar el avance en la carrera docente siempre hay espacio en ambas cátedras Marcela Basterra también lo hizo cuando era adjunta y continúa consagrando esa perspectiva siendo titular así que es un honor participar de estas jornadas que en realidad Paula ha sido muy generosa porque ella ha sido el motor detrás de las jornadas y yo he sido solamente una acompañante así que un gusto participar y sobre todo unas jornadas que han encarnado la libertad de cátedra con las posiciones divergentes con pasiones en las posiciones divergentes y creo que es muy importante resaltar la libertad de cátedra que siempre el doctor Ladalavía y Marcela Basterra nos han dado a todos los que formamos parte de este grupo y que es un valor muy preciado que realmente no debemos dejar de mencionar y que se plasman las tensiones en esta jornada así que ya dando parte al inicio del segundo panel que trata nada más y nada menos de las problemáticas en la tutela de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales en el siglo XXI damos inicio a las palabras de la profesora titular de Derecho Constitucional perdón me quedé sin voz doctora Marcela Basterra muchas gracias Bueno, muchas gracias querida Sofía por tus palabras hermosas y aprovecho también para saludar a la doctora Paula Suárez y al doctor Ignacio Raca por la organización de estas jornadas a Paula e Ignacio por implementar todo esto y después del excelente panel donde se ha debatido un tema de tanta actualidad como lo ha destacado el doctor Dalavía y se vieron las distintas posturas vamos a comenzar con un panel que se refiere a la problemática en torno a algunos derechos fundamentales yo me voy a referir concretamente a algunas problemáticas y desafíos en torno a los derechos económicos sociales culturales y ambientales como categoría de derechos se afirma con razón que los derechos económicos sociales culturales y recientemente los ambientales son derechos prestacionales dado que surgen lógicamente de una situación de desequilibrio social por lo que buscan una situación de equilibrio a través del principio de igualdad material y a través del principio o del carácter solidario de la libertad individual esta categoría de derechos lo que genera es una relación o un nuevo vínculo con el Estado toda vez que tiene que ver como bien lo sabemos todos con la estructura de este tipo de derechos mientras que los derechos civiles y políticos generan en términos de NIC obligaciones de abstención obligaciones negativas y obligaciones de resultado los derechos económicos sociales y culturales generan obligaciones positivas obligaciones de hacer de establecer políticas públicas obligaciones de conducta de manera tal que frente a esto nos encontramos si bien yo voy a mencionar después me voy a explayar sobre algunas cuestiones pero que el Estado para concretar la tutela efectiva de estos derechos necesita de mínima y básicamente una erogación presupuestaria en la mayoría de los casos un congreso que sancione determinadas leyes si bien hay algunos derechos que pueden concretarse sin necesidad de leyes reglamentarias necesita una infraestructura una construcción de una infraestructura para tornarlos posibles y además de la capacitación y la contratación de personal para cumplir con dar cumplimiento a los servicios públicos entonces creo que las problemáticas en torno a estos derechos más más actuales o para tener presente que generan mayor tensión y que necesitamos hacer para que justamente se dé la tutela efectiva de estos derechos y con ello la la se consolide el desarrollo integral de la persona humana a través de estos derechos son dos cuestiones la primera de ellas tiene que ver con el acceso a la justicia para las personas en condiciones de vulnerabilidad y la segunda la problemática existente en torno a la justiciabilidad de esta categoría de derechos en relación al acceso a la justicia en esta categoría de derechos como inescindible para el efectivo cumplimiento de los mismos sabemos que la constitución nacional incorpora de alguna manera por vía implícita o por vía de alojado en otros derechos el derecho al acceso a la justicia en los artículos 16 18 y 33 pero los contempla específicamente a través de la incorporación del artículo 75 inciso 22 y los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional concretamente el pacto de los derechos civiles y políticos en los artículos 2 3 y 15 que mencionan específicamente el acceso a la justicia y la convención americana de derechos humanos en los artículos 8 y 25 que por otro lado no es privativo de nuestra región porque en palabras muy similares la protección del acceso a la justicia y en especial para esta categoría de derechos también lo contempla el artículo 6 del reglamento europeo de derechos humanos el establecimiento de estándares en torno a la tutela efectiva ante la vulneración de los derechos económicos sociales culturales y ambientales se vuelve trascendental porque es una pauta hermenéutica de sumo de sumo valor al momento de interpretar la convención americana de derechos humanos como pauta de interpretación para los tribunales nacionales y esto contribuye sin duda a la consagración plena o de mayores niveles de este tipo de derechos en este sentido lo ha entendido la corte interamericana de derechos humanos cuando en el caso trabajadores cesados del congreso versus perú del año 2006 condenó al estado peruano por entender que los obstáculos tanto normativos como prácticos que había habido en el caso que llega en este caso ante la comisión impidieron el acceso real a la justicia además de la cantidad de garantías judiciales o la ausencia de garantías judiciales que se vieron a lo largo de todo el proceso y la ineficiencia de las instituciones judiciales de manera tal que autoras como Kletzel y García Rey han sostenido que no solo o sea han sostenido si bien como dice Agnud y con toda razón la concreción y la tutela efectiva de los derechos económicos sociales y culturales es responsabilidad de los tres poderes del estado vamos a ver en qué medida el poder judicial y la justiciabilidad pero también es necesario la reforma de los códigos procesales en los casos que no se hayan ayornado para sortear los obstáculos habituales en torno a la concreción del acceso a la justicia para lograr de esta manera litigios más modernos más ayornados a estas necesidades de estos grupos hipervulnerables con remedios judiciales que sean realmente efectivos y no se queden en normas meramente declamatorias en tema de acceso a la justicia no solamente es una problemática el acceso a la justicia en general como derecho humano básico sino también decíamos en condiciones de vulnerabilidad y en condiciones de interseccionalidad la palabra interseccionalidad es acuñada por la catedrática de la universidad de California Kimberly Crenshaw y se da cuando confluyen en una persona la situación de varias vulnerabilidades ya sea en razón de la etnia del sexo de la religión de la edad de manera de manera tal que esa interseccionalidad vuelve a estas personas en una categoría de profunda vulneración entonces este término de interseccionalidad y la hiper vulneración de algunas poblaciones que se ve en continentes como América Latina que es el continente más desigual no el más pobre pero sí el más desigual se vuelve verdaderamente importante al momento de concretar este tipo de derechos el otro punto que quería desarrollar son los argumentos en contra de la justiciabilidad de esta categoría de derechos se ha señalado y en algunos casos que uno de los argumentos que se esgrimen para la no para defender la no justiciabilidad de estos derechos o para argumentar que es imposible como Juan Manuel Acuña que lo detalla muy bien en su libro Derechos Imposibles Derechos Humanos y Derechos Imposibles y cuando nosotros decimos uno de los principales problemas en torno a esto se trata de la falta de operatividad es muy cierto que la operatividad de los derechos fundamentales se vuelve más fácil la interpretación y se vuelve más fácil las pautas hermenéuticas que en torno a ese derecho se van a seguir es muy conveniente que haya normas de operatividad plena como el artículo 10 de la constitución de la ciudad autónoma de Buenos Aires el artículo 18 de la constitución de Ecuador o el artículo 109 de Bolivia pero ello no es óbice de ninguna manera a que los titulares de cualquier derecho ya sea esta categoría o cualquier otro derecho no tengan disponibilidad inmediata por el solo hecho de que de la circunstancia de que los derechos existan en la constitución porque esto sería no solamente romper una regla básica sino también porque lo contrario implicaría darle al poder legislativo convertirlo en un superpoder de poder conceder o negar efectividad a los derechos reconocidos en la constitución y con ello romper un principio fundamental como es la supremacía constitucional o la regla de reconocimiento constitucional otro de los argumentos que se esgrimen al momento de establecer la judiciabilidad de estos derechos es la vaguedad del lenguaje jurídico la falta de especificidad en torno a estos derechos sin embargo autores que han trabajado estos temas con mucha seriedad y por ahí en posturas en algunos puntos no tan de acuerdos como el maestro Zagüez o los propios Abramovich y Curtis dicen realmente no es un obstáculo la circunstancia de la falta de especificidad del lenguaje jurídico porque son propios de todas las categorías de derechos y por políticos dejen de ser o no puedan tener la justiciabilidad a la que se refiere por otro lado el comité de los derechos económicos sociales y culturales ha trabajado en y lo hace permanentemente para aclarar muchísimas cuestiones que hasta hace poco tiempo no estaban aclaradas pero ahora no se presenta como uno de los problemas más graves el tercer punto y este es un poco más esgrimido y con razón es el tema de las erogaciones presupuestarias que tienen que hacer los estados al momento de cumplir con este tipo de derechos pero acá hay dos cosas fundamentales para decir la primera de todas que no todos los derechos económicos sociales culturales y ambientales necesitan de erogaciones presupuestarias muchas veces necesitan o nada ninguna erogación presupuestaria o el apoyo de otros agentes o de otros integrantes de la sociedad porque por ejemplo para cuando nos referimos a derechos sociales como igual remuneración por igual tarea descansos pagos salario mínimo vital y móvil no estamos hablando de erogaciones presupuestarias pero si es cierto que la mayoría de estos derechos necesitan dinero por parte del Estado de manera tal que entonces acá no es inocente como bien lo sabemos todos como profesores de derecho constitucional que el pacto de los derechos civiles y políticos le dice a los Estados señores ustedes tienen que cumplir con todos los derechos a que se refiere el presente pacto sin embargo al momento de establecer los derechos económicos sociales y culturales le dice a los Estados que tienen que cumplir con dos parámetros básicos hasta el límite de sus recursos disponibles y de acuerdo al principio de la progresividad no regresión en la concreción de estos derechos con lo cual es muy importante y esto lo ha señalado el propio comité del pacto es necesario que los Estados produzcan y almacenen información y la sistematicen porque es la única manera que como ciudadanos y como a los poderes del Estado y a los órganos de control que le correspondan pueda controlar que se cumplan con estas dos premisas básicas por parte del Estado en torno a estos derechos hasta el límite de los recursos disponibles y de acuerdo al principio de progresividad por último el punto es el carácter restrictivo que tienen las facultades judiciales frente a al momento de dictar sentencias respecto de estos derechos hay una tendencia entre ellos Bokenfort un autor alemán y Arango un autor colombiano distintos lugares pero hay una tendencia general a considerar que los fallos que ordenan una afectación presupuestaria como mecanismo de reparación de la violación de un derecho excede la parte competencial del poder judicial y se interna en competencias que se refieren a otros poderes y algo de cierto hay en esto porque realmente las sentencias que se refieren a estos derechos muchas veces tocan zonas grises que corresponden a esferas o que se rozan en la esfera del poder legislativo y del poder ejecutivo sin duda muchos de estos fallos generan el rediseño de políticas públicas y la reasignación de erogaciones presupuestarias pero esto de ninguna manera aunque parezca un simplismo pero creo que hay que afirmarlo el rol político que pueden tomar muchas veces los tribunales al momento de dictar sentencia en torno a estos derechos no de ninguna manera puede ser interpretado como un obstáculo para la eficiencia de estos derechos y esto lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre otros casos en el caso del 2005 registro nacional de trabajadores rurales donde ha señalado que el principio de progresividad no regresión es un principio asociado a los derechos económicos sociales y culturales y que no solamente vienen del derecho internacional de los derechos humanos sino también que está en el plexo normativo de nuestra constitución para cerrar finalizo diciendo que también la Corte Suprema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido increciendo en avalar la justiciabilidad de estos derechos ya sea desde el caso cinco pensionistas con Perú desde el año 2003 cuando por primera vez analiza si bien no no se adentra demasiado pero dice que es necesario analizar cómo se debe interpretar el artículo 26 en relación a la cláusula progresiva del artículo 26 de la Convención Americana en relación en relación a la cláusula progresiva en torno a este tipo de derechos posteriormente en el año 2009 con el caso Acevedo Buendía en el cual la Corte Interamericana toma esto de la relación de interdependencia que hay entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos sociales y culturales tomando la sentencia que recientemente había dado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el mismo año en el caso Airey con Irlanda ahí el voto en disidencia del doctor diferenciado del doctor Eduardo Ferrer Macregor entiende que la exigibilidad de estos derechos es directa y no por vía de interdependencia con otros derechos ya la Corte Interamericana en el año 2013 Suárez Peralta con Ecuador ya consagra como un derecho directo no con este carácter de interdependencia al derecho a la salud y por último el estándar actual de la Corte Interamericana que es la plena justiciabilidad de los derechos económicos sociales culturales y ambientales como categoría de derechos en el caso Laus del Campo con Perú del año 2017 el cual es un caso paradigmático porque por primera vez consagra el derecho a la justiciabilidad directa de todos los derechos económicos sociales y culturales sin mencionar la interdependencia de ningún otro derecho y además porque por primera vez se condena un Estado americano por la violación del principio de progresividad no regresividad del artículo 26 yo concluyo solamente citando lo que tanto conocemos del maestro del maestro Ferraioli cuando dice que los derechos fundamentados están integrados por aquellos derechos de libertad que ninguna mayoría ni siquiera por unanimidad puede violentar y aquellos derechos los derechos sociales que ninguna mayoría ni siquiera por unanimidad puede dejar de cumplir muchas gracias Muchísimas gracias doctora Basterra muy interesante exposición y vamos a comenzar entonces con los panelistas de este segundo panel vamos a darle la palabra al doctor Félix Lonigro el doctor Félix Lonigro es profesor adjunto regular de derecho constitucional en la Universidad de Buenos Aires abogado asesor legislativo en la Cámara de Diputados de la Nación en la Comisión de Asuntos Constitucionales desde el año 2017 a su vez es autor de numerosas publicaciones sobre la materia el doctor Lonigro va a desarrollar el tema la libertad de expresión como pilar del sistema republicano doctor comienza en sus minutos muchas gracias bueno muchas gracias Sofía muy amable muchas gracias doctor Darabía doctor Basterra es un placer estar aquí con ustedes y con los demás colegas y además un placer también compartir con ustedes un tema que a mí por lo menos me parece apasionante y es esta relación que hay entre el sistema republicano del gobierno y la libertad de expresión o el derecho a la libertad de expresión yo veo ahí un maridaje perfecto porque el sistema republicano no solamente está caracterizado como siempre se dice por la independencia de los jueces por la admisión de poderes y inclusive por la renovación periódica de autoridades sino también por la transparencia en la gestión por la rendición de cuentas en el acceso a la información y no hay manera de lograr que el sistema republicano desde ese punto de vista funcione bien en cuanto a estas últimas características que mencioné si efectivamente no se robustece y no se fortalece la libertad de expresión y particularmente la libertad de expresión por el intermedio de la prensa esta relación digamos este vínculo entre estos dos elementos del sistema republicano en la libertad de expresión en realidad ya fue señalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace muchos años ya desde el caso del New York Times con Sullivan sobre todo en el voto del juez de la Corte William Brennan que con mucha autoridad él decía mientras no haya dolo la libertad la libertad de expresión y la libertad de información tiene que ser plena incluyendo a veces ataques vehementes ataques despiadados decía y las autoridades tienen que tener en democracia y en un sistema republicano la facultad de soportar a riesgo de que si no la soportan en realidad no estén soportando esto lo agrego yo el peso del sistema republicano mismo del gobierno él decía los debates sobre la cosa pública tienen que ser debates amplios vigorosos desinhibidos trato de utilizar estos términos que utilizaba el juez en ese caso tan emblemático en el que Sullivan era el jefe de policía de New York a la hora de disolver una manifestación de gente de raza negra encabezada por Martin Luther King el New York Times lo acusó de autoritarismo de arbitrariedad se quejó frente a la justicia exigiendo una exigiendo justamente una indemnización por considerar que había sido afectado en su dignidad y en su honor y si bien las instancias inferiores lo avalaron cuando llegó a la corte la corte dijo no la libertad de prensa en este sentido tiene que ser así como lo relataba y traté de utilizar las palabras del juez para graficar bien hasta donde llegaba la opinión de la corte William Brennan en particular sobre este tema que fue el origen de la doctrina de la real malicia que luego se desarrolló en la Argentina en algunos fallos posteriores y enseguida después los voy a citar yo confieso sinceramente que es una de las cuestiones que más hablo y que más consulto académicamente en las clases y en los exámenes con los alumnos solamente por creer que en realidad se trata de facilitarles ese ejercicio de unir temas del sistema republicano del gobierno que se explica en una unidad de la materia y luego cuando se analizan los derechos subjetivos que se analiza la libertad de expresión permitirles ese trabajo que es tan inusual para ellos de unir temas de diferentes unidades pero no solamente por eso sino porque además pareciera ahora estamos por cumplir en diciembre 38 años de la recuperación de la democracia y pareciera que hemos internalizado el sentido de la democracia de la legitimidad democrática de origen lo hemos aprendido y nos hemos enamorado si se quiere de ese concepto pero tanto nos cuesta entender a veces el concepto o las características de un sistema republicano algo pareciera no haber internalizado hemos escuchado tanto inclusive desde las esferas del poder en los últimos años hacer referencia a cuestionar la legitimidad democrática la no legitimidad democrática de origen de los jueces por no ser elegidos por el pueblo a preguntarse por ejemplo quién es un juez para con una sentencia dejar sin efecto una norma emanada de órganos cuyos miembros si tienen legitimidad democrática de origen hemos escuchado como la justicia debe ser más un servicio que un poder independiente también hasta inclusive se ha hablado de la necesidad de son todas cosas que voy recordando que hemos escuchado desde las altas esferas de poder de cómo la corte debería estar integrada por militantes hace poco tiempo hasta se han quejado de la alternancia de la renovación periódica de autoridades hace muy pocos días y por supuesto de echarle la culpa a los medios de todo lo que pasa en Argentina es por eso que le dedico a veces y pongo énfasis en estos temas porque insisto me parece que es necesario profundizar del mismo modo que lo hicimos con la democracia el análisis del sistema republicano del gobierno con todas sus características incluyendo esta que es la de fortalecer la libertad de expresión se sabe que la constitución nacional algunos derechos los reconoce en forma implícita y otros explícitamente la libertad de expresión es uno de esos derechos que están previstos en el artículo 14 de la constitución expresamente aunque en forma particular se refiera a la libertad de expresión por medio de la prensa la libertad de publicar todos los habitantes y posibilidades por la prensa sin censura previa sabemos que la libertad de expresión se puede hacer de muchas maneras a través del arte de la cultura de la ideografía en el ámbito público en el ámbito privado y a través de la prensa y de la prensa escrita y de la prensa oral y que incluye además al derecho a réplica y en definitiva tiene un amplio abanico pero la constitución ha querido reforzar expresamente el concepto de la libertad a través de la prensa no solamente la libertad del periodista de informar de nosotros de ser informados sino también la libertad de todos de cada uno de nosotros de poder publicar nuestras ideas por la prensa sin que se nos censure previamente ahora también es cierto que el artículo 14 de la constitución relativiza a los derechos en el sentido de que no los considera absolutos todos ejercen conforme a las leyes que los reglamentan y esto es cierto y está muy instalado y es así pero yo en lo particular me animo a hacer una afirmación que tal vez sea polémica no lo sé yo la he pensado muchas veces y siempre llego a la misma conclusión yo creo que el derecho a la vida o el derecho a mantener la vida el derecho a la dignidad y el derecho a la libertad de expresión no son relativos son absolutos será otra discusión si el derecho a la vida se puede reglamentar a través de la pena de muerte la eutanasia el aborto es otro tema yo creo que más que reglamentaciones son restricciones absolutas al derecho a la vida en el caso del aborto pero no importa no es para este no es para esta para este panel o para por lo menos para mi charla pero creo que el derecho a la libertad de expresión no se lo puede reglamentar sin sin a riesgo de incurrir en esa violencia pero por supuesto que afirmo esto pero también tengo que decir porque esto es necesario aclararlo porque una afirmación que a veces suena extrema también tengo que decir que las responsabilidades de aquellos que se expresan a través de la prensa existen pero existen a posteriori de la expresión del ejercicio del derecho son las llamadas responsabilidades ulteriores de los cuales las responsabilidades de las cuales habla el pacto de San José de Costa Rica y la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 1970 el caso Batalla en adelante vienen sosteniendo las responsabilidades ulteriores nada impide al Congreso de la Nación sancionar leyes que establezcan penas y conductas delictivas que se puedan desarrollar a través de la expresión hablamos de apología del delito hablamos de calumnias hablamos de injuria de instigación a la violencia de intimidación amenazas lo que sea por supuesto que las responsabilidades ulteriores están porque hay que hacerse cargo pero la misma Corte Suprema de Justicia basándose en el caso New York Times con Sullivan ha elaborado un esquema de asignación responsabilidades ulteriores en casos como por ejemplo desde 1986 en adelante el caso Campilay perdón doctor Doligro tendría que cerrar en un minuto aproximadamente correcto de manera tal que la existencia de las responsabilidades ulteriores existen eso no está la libertad de expresión de ninguna manera es necesario fortalecerla para que de esa manera se fortalezca el sistema republicano y más allá del escaso tiempo que un tema tan amplio amerita yo quiero cerrar tal vez con esta comparación a contrario de lo que pasa en el ajedrez en el que el jaque al rey pone en riesgo a la monarquía en el ajedrez institucional en nuestro sistema de gobierno el jaque a la independencia del poder judicial a la independencia de los fiscales y a la libertad de expresión y particularmente a la libertad de prensa pone en riesgo el sistema republicano de gobierno un placer muchas gracias muchas gracias a usted doctor y gracias por seguirse en el tiempo vamos entonces a darle la palabra al doctor cristian cao el doctor cristian cao es profesor titular de teoría del estado y profesor adjunto regular de derecho constitucional en la universidad de buenos aires es doctor de derecho por la universidad complutense de madrid abogado en ejercicio y autor de numerosas publicaciones en la materia él se va a referir a cómo y por qué fueron defendidos los derechos en pandemia cristian todo tuyo el uso de la palabra muchas gracias sofía gracias por la presentación gracias y felicitaciones a los profesores alberto de la vía y marcela basterra por este evento que entre otras cosas da cuenta de el compromiso de la universidad pública con estos aspectos actuales contemporáneos que están tan debatidos en estos últimos tiempos y propuse para mi intervención hablar de cómo y por qué han sido defendidos de qué manera han sido defendidos los derechos fundamentales en este año y medio que hemos transitado una pandemia con las consecuencias que todos conocemos y naturalmente cuando nos referimos a el cómo y el por qué no podemos omitir hacer un análisis no solamente jurídico sino también sociológico en lo que tiene que ver con la aplicación el control del poder que los diversos órganos han llevado a cabo en lo que va de esta pandemia pero me gustaría comenzar esta intervención graficando el cómo y el por qué no han sido defendidos incluso por algunos funcionarios pero también incluso expertos del derecho que tal vez lo tendrían que haber hecho de diversas maneras cómo no han defendido los derechos fundamentales porque muchas veces el miedo lamentablemente esa sensación que no conduce a nada bueno a partir del 20 de marzo del año pasado ha paralizado a muchos y han llevado a que en el momento más difícil que hemos vivido de esta pandemia y me refiero no solamente a aquellas personas que fallecieron como consecuencia del coronavirus sino a lo que también ha sido la destrucción de la economía argentina nunca ha visto en los últimos tiempos y si tenemos que hablar también del impacto en otros derechos cómo no hacer referencia a lo que ha sucedido con la educación en la República Argentina a partir de aquellos decretos de necesidad urgencia que durante tanto tiempo mantuvieron la educación no presencial no ha sido defendido con el temor no ha sido defendido con la justificación del poder desmesurado que a partir de una innumerable cantidad de decretos de necesidad de urgencia por momentos hemos visto como quedó pulverizada la división de poderes en la República Argentina no han sido defendidos mediante la utilización de muchas veces las redes sociales para no solamente no decir no elevar la voz con las herramientas que la Constitución nos da cuando el derecho estaba cayendo sino todo lo contrario muchas veces atacar por esas redes sociales aquellos que de alguna manera llevábamos adelante con nuestras herramientas y cada uno desde su lugar la defensa del Estado Constitucional de Derecho alguno en su momento deberá rendir las responsabilidades cuando todo esto pase pero ahora sí me voy a dedicar a hablar de cómo y por qué fue defendido el Estado Constitucional de Derecho y por supuesto la defensa de los derechos fundamentales a partir del decreto de necesidad de urgencia el primero de ellos el 260 del año pasado en esta seguidilla de decretos de necesidad de urgencia el Poder Ejecutivo fue por mucho tiempo aquel órgano constituido del Estado por el cual se gobernó en la República Argentina durante mucho tiempo recordemos aquella declaración de feria sanitaria judicial que llevó a que mucho tiempo salvo por situaciones excepcionales el Poder Judicial estuviera de feria extraordinaria y el Congreso de la Nación brilló por su ausencia al menos en lo que tiene que ver con la materia de sanidad pública todavía nos debe el Congreso de la Nación una ley de la pandemia posiblemente esta situación termine y el Congreso de la Nación no dicte una ley que reglamente las funciones e incluso también mediante ciertas delegaciones al Poder Ejecutivo Nacional lo que debió ser el manejo de la pandemia lo único que tengo para destacar del Congreso de la Nación en su no intervención en su no funcionamiento es que no se le ocurrió la idea de dictar el estado de sitio para el caso que sí lo puede hacer en el caso de conmoción interior esa fue la única justificación que le pudo dar a un Congreso que estuvo prácticamente paralizado en materia de salud pública entrado ya este año y ya con una situación muy distinta a lo que fueron los índices epidemiológicos a comparación del año pasado en lo que tiene que ver con la situación de la pandemia el Poder Judicial comenzó a oír diversos reclamos de ciudadanos o de colectivos que se presentaron ante los estrados de los tribunales para reclamar por sus derechos fundamentales que habían estado siendo limitados durante tanto tiempo y sin la observancia de la intervención del Congreso de la Nación insisto con esto porque uno de los primeros pronunciamientos judiciales en la materia tuvo que ver con esto con la necesidad que deje de ser el presidente de la república el que lleve adelante y el que restrinja los derechos fundamentales de todas las personas y pase a ser el Congreso de la Nación el órgano que por naturaleza constitucional está llamado a limitar los derechos aquel que así lo haga me viene a la mente el primer pronunciamiento judicial dictado por un juez federal en la ciudad de Paso de los Libres un grupo de conciudadanos nuestros conciudadanos argentinos que a la luz del decreto uno de los tantos decreto de necesidad de urgencia que prohibía a que los a que ciudadanos argentinos puedan ingresar al territorio argentinos habían quedado varados en el límite fronterizo en la República del Brasil el Paso de los Libres no podían ingresar a Paso de los Libres a la República Argentina y a partir de ahí el primer pronunciamiento judicial llevado adelante por una fundación en representación en representación de aquellas personas que tuvieron que esperar y aguardar durante mucho tiempo en un ómnibus en un colectivo en aquella frontera tuvieron por la vía del habeas corpus la posibilidad aunque el juicio del habeas corpus fue rechazado el juez ordenó el ingreso al territorio de la República Argentina y por supuesto que se sometan a todas las medidas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional pero de ninguna manera que se les siga impidiendo aquellas personas a ingresar al territorio argentino estaba violentado el derecho a ingresar al territorio argentino que en los términos del artículo 14 de la Constitución Nacional todas las personas tenemos ese derecho fundamental el segundo de los derechos a los cuales el Poder Judicial le puso un freno en términos de la limitación que el Poder Ejecutivo Nacional tenía que ver con una de las tantas prórrogas a las restricciones a la circulación en este caso ya limitada a la capital federal o ese territorio nuevo que era el AMBA y tenía que ver con un decreto de necesidad de urgencia bastante particular que no solamente prohibía a las personas o establecía límites a la circulación sino que prohibía que dos o más personas no convivientes pudieran reunirse en un domicilio privado en un domicilio particular en total contradicción y lesión al derecho fundamental a la inviolabilidad ya del domicilio en los términos del artículo 14 en los términos del artículo 17 de la Constitución Nacional cuando lo exige solamente por una orden de un juez de la República en el conocido caso fratamico que tuve la oportunidad de patrocinar la Cámara Criminal de la Capital Federal haciendo lugar al habeas corpus exhortó al presidente de la República a que deje y se abstenga de dictar decreto de necesidad urgencia y que envíe al Congreso de la Nación un proyecto de ley para la regulación y la eventual restricción de los derechos en lo que iba a seguir siendo la pandemia en el mes de abril de este año recién escuchaba a Félix Lonigro señalando esos mensajes que muchas veces intentan amedrentar al poder judicial y no tengo otra cosa que citar una resolución del Senado de la Nación y que le voy a dejar la fecha para que la quiera buscar el Senado de la Nación resolvió el día 13 de mayo de este año un rechazo un repudio a una sentencia judicial dictada por la Sala Sexta de la Cámara del Crimen de la Capital Federal que hacía lugar a un habeas corpus y exhortaba a que el Presidente de la República deje de emitir decreto de necesidad de urgencia y que en la República Argentina se gobierne y eventualmente se restrinjan los derechos por la vía del Congreso de la Nación hemos llegado a ese punto durante la pandemia y no debemos olvidarlo ahora cuando doctor doctor cabo disculpe que lo interrumpas quería avisarle que le queda un minutito bueno Sofía la inflación ha llegado también a la vía de las conferencias voy a sintetizar no quiero dejar de señalar otros aspectos que fueron firmemente defendidos por los jueces de la República y también por aquellos ciudadanos que se presentaron ante los jueces para pedir la tutela de los derechos fundamentales qué decir respecto al amparo interpuesto en donde en el caso del gobierno de Buenos Aires contra Estado Nacional pero también acompañado por un grupo de familiares autoconvocados y es para mí también una alegría que uno de los jueces comparta este compartamos este panel dictó la necesidad la imperiosa necesidad de volver al derecho a la educación de manera presencial el habeas corpus también por el cual la justicia penal de la capital federal ordenó la inmediata asistencia consular a aquellas personas que estaban varados en el exterior como consecuencia de las restricciones al ingreso a la República Argentina aquellos denominados varados y que se arbitre todo tipo de tutela por parte de los consulados de las representaciones argentinas en los distintos países y por último también no quiero dejar de hacer mención a el amparo electoral que la justicia con competencia lateral de la capital federal hizo en este caso la semana pasada que si bien no está ligada de manera directa a lo que tiene que ver con la pandemia en los fundamentos y también en la presentación de amparo hizo una clara referencia a lo que tenía que ver con uno de los sectores vulnerables que fueron avasallados durante el año y medio que llevamos de pandemia aquel colectivo de jóvenes por los cuales como una política totalmente descontrolada del Poder Ejecutivo Nacional comenzó con la vía de la entrega de subsidios en este caso con la captación de votos un último raconto muy rápido de lo que tiene que ver con otros derechos fundamentales que fueron avasallados durante la pandemia y que yo confío que en lo que queda de ella y por supuesto con posterioridad puedan ser recuperados y también puedan ser defendidos lo que tiene que ver con la apertura de los negocios y lo que tiene que ver con la obligación de la producción compulsiva que tuvo un impacto directo en la fijación de los precios máximos la prohibición de los despidos la prohibición de los desalojos y la prórroga de las deudas hipotecarias que tienen una contracara que es el derecho a la tutela de la propiedad privada y el derecho a la industria al comercio y a la producción El Tribunal Constitucional Español y con esto Sofía Redondeo el Tribunal Constitucional Español meses más tarde de finalizada la situación pandémica decretó y declaró la inconstitucionalidad de diversas normativas que fueron dictadas durante el periodo de emergencia por no ser avaladas por el Congreso de los Diputados en España Empecé la exposición hablando sobre cómo y por qué fueron defendidos los derechos durante la pandemia Resta ahora preguntarnos y es mi palabra de aliento tenemos que seguir defendiéndolos en lo que queda de ella Muchas gracias a todos Muchísimas gracias Cristian Muchísimas gracias por tu inmensa exposición Vamos a pasar entonces la palabra al doctor Alejandro Adaglio El doctor Adaglio es profesor adjunto regular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires Secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Autor de numerosas publicaciones sobre la materia y va a tratar el conflictivo tema de la protesta social Alejandro te escuchamos Muchas gracias Sofía voy a tratar de atener la primera pauta es una charla TEP agradezco al doctor de la Día la doctora Marcela Basterra por esta iniciativa y también a la doctora Basterra por haberme hecho partícipe e invitarme a participar como panelista voy a hablar sobre la protesta social voy a ahorrarme la introducción de cómo voy a ir exponiendo porque pierdo tiempo entonces ustedes van a ir viendo cómo desarrolló el tema 56.084 cortes de vías públicas entre 2009 y 2019 5.000 o más de 5.000 al año una tendencia este año a repetirse o sea 11 12 años consecutivos menos el año pasado entonces un diagnóstico político ustedes lo pueden consultar en internet y estamos hablando solo de una de las modalidades de protesta social porque sabemos muy bien que hay otras son las marchas los cacerulazos las asambleas las ocupaciones pacíficas etcétera esto no es un fenómeno privativo en nuestro país lo podemos ver a diario o por lo menos este en movimientos masivos en otros países aunque no con la intensidad que lo vemos en este país creo yo tenemos una ventaja no corremos de atrás desde lo que es el reconocimiento del derecho a la protesta yo diría que lo que nosotros deberíamos interpelar es o reflexionar es cuáles son los límites legítimos que podrían aplicarse a ese derecho el marco en el cual se desarrolla todos nosotros lo sabemos es el derecho a la libre expresión el derecho a la reunión de derecho de asociación que está previsto en los pactos internacionales también está previsto en el artículo 14 en el artículo 33 de la constitución les pido disculpas si en esto no tengo precisión pero voy a avanzar en cuestiones que quizás sean más interesantes o que valga la pena referir bueno la protesta es una vía no institucional que permite reclamar rectificaciones cambios el cumplimiento de derechos económicos y sociales dar visibilidad a aquellas personas que están en situación de exclusión o que padecen desigualdades estructurales y todo este combo constituye entonces un elemento esencial para la existencia y consolidación de las sociedades democráticas y también en general de los derechos humanos dicho esto ¿cuál es el abordaje que resulta criticable? considerar que la protesta social es un atentado al orden público o la seguridad pública o que es un cuestionamiento de la autoridad cuando en rigor se la afirmación debe ser que como instrumento para afirmación de derechos la regla es el derecho a la protesta la excepción es la restricción y en este punto digamos que podemos ya colocar un primer mojón en la necesidad de que el Estado cumpla con su obligación de respetar y de facilitar la realización de las protestas sociales al mismo tiempo como vamos a ver y lo reconoce la la Comisión Interamericana es necesario que el Estado tenga a partir de la variabilidad de las protestas o de los modos de realizarse las protestas sociales necesario que el Estado sea flexible al mismo tiempo que debe ahorrar injerencias innecesarias o injustificadas bueno yo quiero apoyarme en el informe de la relatoría especial para libertad de expresión de la Comisión Interamericana que estableció o que se denomina protesta de derechos humanos estándares sobre los derechos involucrados y las obligaciones que deben guiar la respuesta estándar estoy mirando al tiempo que voy 5.40 estoy liquidado bueno a ver voy a ir más rápido porque quiero llegar a un punto antes que Sofía me diga te queda un minuto bueno este es un informe también la observación final 37 de derechos humanos a propósito del artículo 21 del acto internacional de derechos civiles y políticos que tiene ciertos puntos de coincidencia pero lo que dice la relatoría especial que ustedes saben que se trata de creaciones a partir de la década 90 que hace la Comisión Interamericana para sistematizar los distintos desarrollos que hacía la Comisión Interamericana al mismo tiempo de atender a sectores no propensos a la violación de derechos humanos esta relatoría se crea en el año 97 y básicamente establece como principio general que las restricciones legítimas a la protesta social solo pueden realizarse bajo tres premisas primero restricciones expresas mediante ley en sentido formal opción constructiva 6 del 86 y con una reacción clara precisa tiene que tener como objetivo la tutela de derechos de terceros la seguridad nacional el orden público la salud moral pública el artículo 21 del pacto dice más o menos lo mismo y después vamos al punto neurálgico que es la necesidad de o mejor dicho el criterio o el requisito de la necesidad que no es una mera conveniencia no es utilidad sino que es una necesidad social cierta e imperiosa que además se demuestre que no hay medios menos restrictivos y que la restricción o interferencia se realiza en la menor medida posible con el ejercicio exíptimo de muchos errores y finalmente también tenemos que atender a la proporcionalidad que sabemos lo que es el check and balance de los beneficios y los costos y el subprincipio de la adecuación dicho esto dicho esto el informe de la relatoría pasa a lo que llaman las obligaciones del estado hablando de los estándares interamericanos a la hora de regular o establecer pautas para la actuación del estado y allí hay cosas interesantes porque a nosotros nos da la pauta de cuáles pueden ser algunas vías o cuáles son los límites para establecer esas restricciones que como criterio general se establecen con los tres requisitos previos bueno acá lo que vemos es que es incompatible con el sistema americano la necesidad de autorización previa si se puede exigir el aviso previo no se puede establecer una restricción salvo en casos excepcionales pero que atiendan a la protección de aquellos que están participando que quieren participar de la protesta fíjense cuál es el esquema que prácticamente se trata casi de un derecho preferente es decir se atiende esto es una creación mía no sé si esto puede ser contestable pero digamos está puesto y tiene importancia tal que el principio es la libertad de protesta la excepción es la restricción de manera que por ejemplo el estado además de no poder regular bajo ningún supuesto sino en casos de propaganda de guerra apología del odio etcétera no puede interferir en el barco de cuál es el contenido de la protesta ni siquiera en el modo de elegir o cuál es el lugar fecha y horario elegido salvo que dice la obligatoría haya razones excepcionales caso por caso y justificadas sobre la base de la protección de las personas que intervienen por razones muy graves y además tiene que tratar de proponer alternativas no cabe confinarlo a áreas marginales de la ciudad y debe considerarse que el uso del espacio público es tan legítimo como cualquier uso más aún los calles y los lugares públicos son especialmente lugares de desarrollo de las protestas sociales dicho esto me queda un minuto 39 me interesa volver para atrás porque a mí lo que me preocupa es digamos entiendo la extensión del derecho a la protesta entiendo que las limitaciones son excepcionales y entiendo también que hay razones para limitar válidamente el derecho a la protesta sin embargo por ejemplo en la observación general 37 dice que el orden público no puede ser considerado como el desorden público el orden público es una serie de principios que atiende a las bases mismas del Estado al mismo tiempo que no se puede invocar la seguridad nacional sin embargo sin embargo yo lo que advierto y voy a permitir leerlo voy a permitir leerlo para ir terminando lo que dice la observación general no así en la relatoria especial dice que una reunión en curso perdón solo se una reunión pacífica que causa una perturbación grave como el bloqueo de las calles durante días solo se puede dispersarse de las perturbaciones graves y sustentables entonces yo me planteo qué significa una interferencia grave y sostenida porque creo que dicho lo que dije no cabe plantear la discotomía protesta derecho a la circulación porque la misma relatoria dice que esos dos derechos suponen que la protesta causa trastornos en la vida y el mero hecho de la circulación no es una razón válida para la limitación ahora la pregunta es y es la que yo me hago y lo dejo para la reflexión es la siguiente estoy pasando por alto varias cosas quizás parezcan muy simples en la exposición pero quiero cumplir con la premisa y dejar algunas cuestiones si partimos de la base que las restricciones son prácticamente excepcionales y que son contadas y limitadas la pregunta es si no habría que plantearse la relatoria no se lo plantea la existencia de la existencia de vías alternativas si se trata de traslado de profesionales insumos esenciales el paso de ambulancias el funcionamiento de establecimientos sanitarios la interrupción de insumos esenciales es decir yo planteo esto de este lugar porque me parece que digamos si le pegamos al bulto estamos con un problema porque es fácil afirmar el derecho a la protesta al mismo tiempo que el principio de proporcionalidad también debería ser ponderado a la hora de establecer la restricción a otros derechos ya voy Sofía bien ya voy ya voy no sé si se dieron cuenta pero la materia de las sanciones y lo que sería la llamada criminalización de la protesta social se las debo o sea lo dejamos de lado porque es un tema árduo pero si les quiero decir lo siguiente como para también llamar a la restricción que es un estudio físico observatorio de la duda social ¿cuáles son los un poco el el mapa cualitativo de las protestas sociales el 70% está en desacuerdo el 93% no participa y de los que participan para mí fue un dato muy relevante no son trabajadores marginales son trabajadores sindicalizados y trabajadores que tienen pertenencia a la economía formal ¿sí? ¿yo qué quiero decir con esto? lo que quiero decir es que en la línea de lo que yo me apropio del informe de la relatoría especial me parece que nos debemos un debate un poco más tenso partiendo siempre de la base de la necesidad irrenunciable de no desvirtuar la protesta como un medio de hacer visible un problema dicho esto creo haber cumplido así que le dejo la palabra nuevamente a Sofía Muchísimas gracias Alejandro un placer y vamos entonces a partir al último expositor el doctor Marcelo López Alfonsín es profesor adjunto regular de derecho constitucional de la UBA abogado juez de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo tributario y de relaciones de consumo de la ciudad de Buenos Aires y autor de numerosas publicaciones Marcelo te escuchamos atentamente muchas gracias Muchísimas gracias Sofía por supuesto mis primeras palabras aparte del agradecimiento a tu coordinación son al doctor Alberto Dalavía mi titular y a la doctora Marcela Bastarra por la invitación a estas primeras jornadas intercáteras que seguramente van a ser tomadas como con más periodicidad en el futuro que será esta nada más la primera que recordaré así como yo recuerdo también que no solamente los martes no solamente los viernes el doctor Spotra llevaba a la doctora Bastarra sino que también los martes porque compartíamos la misma comisión de derecho constitucional profundizado así que bueno esto que quede en claro me hago cargo de lo que dijo el doctor Dalavía no puedo no puedo no decir media palabra de lo que le escuché al profesor Adaglio recién qué lindo sería debatir el tema que propone qué lindo sería debatir los informes de la relatoría para la libertad de expresión en Washington realmente me encantaría discutir los temas sobre el derecho a la circulación en una ciudad como Washington es más difícil discutirlo en la ciudad de Buenos Aires o en mi caso que estoy hablando de mi despacho que queda exactamente a 30 metros del obelisco pero bueno queda nada más que como un comentario para para que se queden despiertos los últimos nueve minutos que me quedan antes de las seis de la tarde y dar por finalizar el tema que propuse para esta actividad es el tema derecho a la democracia pretendía ser un tema novedoso pretendía estar dentro del marco de los derechos fundamentales en este panel que coordina la doctora Basterra y pretendía fundamentalmente marcar lo que yo creo que va a ser una tendencia por parte de la varias veces citada jurisprudencia o actividad tanto contenciosa como consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que va a ser así como señalaba el doctor Lonigro el maridaje entre libertad de expresión y democracia o democracia republicana lo que va a ser me parece un desarrollo muy interesante por parte del sistema interamericano de derechos humanos en relación con la tríada que se da entre derechos humanos democracia y justamente temas como la reelección por ejemplo tema tratado ni más ni menos que en una opinión consultiva muy reciente de este año el 7 de junio de este año la opinión consultiva número 28 que mereció también un comentario en la Academia de Ciencias Morales bajo el subjetivo título de una pretensión de inmortalidad por parte del doctor Alberto Dalavía a ver creo que hay un hecho que es muy oficioso y que me parece que vale la pena que aquellos que tenemos una posición sentada en que los derechos desde la reforma del 94 claramente tienen una doble fuente tanto la constitucional como la internacional pero que evidentemente estamos hablando de únicos derechos cuando hablamos de derechos políticos fundamentalmente nos debemos atener tanto al reconocimiento constitucional como al reconocimiento de los estándares que los sistemas regionales de protección le han venido a dar y en materia de derechos políticos hay una cuestión que para mí es central de los últimos 20 años y que no ha sido lo suficientemente analizada por el derecho constitucional y es la incorporación al corpus iuris interamericano de la Carta Democrática Interamericana y bienvenido sea porque esta opinión consultiva que mencionaba recién es justamente el bautismo o la fiesta del bautismo ya estaba de alguna forma incorporada en algún otro pronunciamiento de la Corte Interamericana pero claramente ahora ya lo incorporó al Corpus Iuris Interamericano la Corte desde junio de este año en donde se refiere no sólo a la declaración americana en materia de derechos políticos en su artículo 20 no sólo a la a la Convención Americana del artículo 23 sino también entre otras cuestiones a la Carta Democrática Interamericana que es un instituto que es un instrumento de una jerarquía desde el derecho internacional público no vale la pena que entremos en ese debate que no es propiamente un tratado pero que junto con la Carta Constitutiva de la OEA es tratado valga la redundancia con el alcance que este Tribunal Internacional cedió en relación con su propia competencia desde la opinión consultiva número 1 allá por el año 1982 así que bienvenido sea que tengamos esta nueva carta para analizar el alcance de los derechos porque el derecho a la democracia me parece que está desarrollado en este documento del año 2001 con gran profundidad por supuesto si no nos vamos a recordar mucho entre otras cosas no tanto porque no haya sido citado sino porque entre otras cosas fue aprobado por la Asamblea General de la OEA el 11 de septiembre del año 2001 y seguramente todos tenemos alguna otra imagen en relación con el 11 de septiembre del 2001 que la aprobación de la Asamblea General y seguramente va a estar más ligada con las Torres Gemelas en Washington perdón en Manhattan y el atentado de ese día pero ese mismo día la Asamblea General que entre otras cosas hizo que fuera aprobada por unanimidad de todos los estados incluido Estados Unidos e incluido Canadá que se incorporó a la OEA con la condición de que se aprobara esta carta ese día le dimos una partida de nacimiento y ahora estamos festejando su bautismo esta carta interamericana define que se entiende por democracia bienvenido sea ustedes me van a decir ah pero no estaba pero estaba pero si los constitucionalistas decimos que no pero en realidad siempre nos estamos refiriendo cuando hablamos de democracia hablamos de la democracia republicana como muy bien es el único sistema para el sistema regional de protección de los derechos humanos que se condice con la plena protección de los derechos humanos si queremos ser absolutamente coherentes con la protección de los derechos humanos hay un único régimen político que es el de la democracia republicana esto estaba si artículo 27 cláusula de salvaguarda del pacto de San José de Costa Rica no estaba nombrado pero tantas veces hemos dado en clase que en realidad la constitución histórica no lo decía pero que surgía de la forma republicana de gobierno ahora claramente si estamos comprometidos con un sistema de valores dado por la protección de los derechos humanos esto nos exige simultáneamente una protección de un régimen político que es el de la democracia representativa y me parece que así es como va a venir desarrollándose en los próximos años así como lo hizo con mucha extensión en materia de libertad de expresión y hoy en día tenemos estándares muy claros sobre la libertad de expresión y coincido con el doctor Lonigro que es un elemento central del sistema republicano me parece que este maridaje entre democracia y derechos humanos va a ser el desarrollo de lo que nos vamos a a encargar de discutir tanto en las cátedras de derecho constitucional como en las cátedras de derechos humanos en nuestras facultades yo voy a dar una definición que da cansado trindade que se entiende por el derecho a la democracia y lo hace a partir de los elementos constitutivos y fíjense de esta breve mención creo que están casi todos el respeto a la libertad de opinión de expresión de pensamiento de conciencia de religión de asociación y de reunión el derecho a la libertad de investigar y de recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio de expresión el imperio de la ley incluida la protección jurídica de los derechos intereses y seguridad personal de los ciudadanos la eficacia autonomía y prontitud en la administración de justicia el derecho al sufragio universal en condiciones de igualdad incluyendo la realización de elecciones periódicas libres y justas el derecho a la participación política incluida la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos para presentarse como candidatos el derecho a instituciones de gobierno transparentes y el derecho de acceso en condiciones de igualdad a la función pública como muy bien cierra el caso de autoridades en realidad la garantía de este derecho de la democracia es que en su definición es ni más ni menos que el derecho a detener y de ejercer los otros derechos consagrados en el pacto de San José de Costa Rica ahora por supuesto que no quiero entrar en la discusión política pero quiero resaltar de esta opinión consultiva que traje a consideración y cuya lectura les recomiendo algo que también es señalado por el doctor Dalavía en esta exposición que le señalaba antes en la academia y es que el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario incluso si este es electo mediante elecciones populares hay una contradicción entre populismo y democracia pero eso lo dejamos para algún otro debate muchísimas gracias muchísimas gracias pasando ya los últimos minutos al cierre de la doctora Basterra y el doctor Dalavía bueno le voy a dejar el cierre a mi titular como hubiera dicho hasta hace unos pocos meses al doctor Dalavía quiero agradecer a todos los que hicieron posible esta jornada realmente preparando sus exposiciones que realmente fueron excelentes y muy ricas las jornadas y a todos aquellos en que en esta oportunidad no fueron expositores pero nos acompañaron todo el tiempo así que gracias a todos y Alberto te quiero agradecer especialmente porque para mí es un honor que mi primera jornada intercátedra pueda ser la de la mano de mi ex titular y querido amigo así que gracias de todo corazón bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias Sofía muchas gracias Paula la verdad que es un placer verlos nos extrañamos nos extrañamos vernos más seguido nos extrañamos reunirnos ojalá que pronto sea posible creo que fue una excelente reunión donde tenemos el lado positivo que son las excelentes exposiciones que escuchamos sobre temas más novedosos y el lado negativo es que seguramente nos hemos quedado con el deseo de debatir y discutir muchas de las cosas que se dijeron porque somos profesores y tenemos espíritu crítico y lo bueno es que en un sistema democrático no todos pensamos exactamente igual y bueno tal vez nos queden momentos para seguir discutiendo y aclarando todas estas cosas escuché excelentes exposiciones quiero destacar que especialmente me impresionó por la profundidad por la claridad y por el tema la exposición de la doctora Marcela Basterra que me ha parecido que de alguna manera ha sido la frutilla de la torta en esta reunión que tuvimos muchas gracias a todos y esperemos que nos podamos juntar nuevamente pronto un abrazo gracias Gracias.